Lo que menos tengo que hacer es llamar la atención. Tengo que parecer, si ya es la una de la mañana y ya no hay coches, pues que soy el chofer de alguien pesado, ¿no? Que esté en el mismo restaurante. O que soy el amigo que lo está esperando. Lo más caro que yo he vendido, vendí una nota de 500 mil pedos. Era algo de las hijas de Peña Nieto que estaban todavía chiquitas. Sale todo el sequito a quererme quitar mi cámara, su seguridad. En la nota se la vendí a alguien. Hicieron el análisis de los zapatos, las marcas, todo, todo, todo. Pues te agarras al mesero, te agarras al valet parking, te agarras al cocinero y le dices, oye, si te llega algún famoso, te dejo mi tarjeta, que nos dicen, oye, pues llegó Luis Miguel, ¿te funciona? No, pues claro que me funciona. Pues obviamente tú les das una lana. Sí, no, no, la Belinda es máster porque aparte da un montón. Con ella me ha pasado que la tomo con novios, las vendo y no las publican. Si ellos no quieren que tú sepas con quién andas, no sabes tú con quién andas. Te digo que con Lupillo lo negó mucho tiempo. Todo lo demás, lo que pase, que te regañen, que te la haga emoción la aerolínea, que te lleven detenido, lo que sea. Todo es secundario mientras tú ya traigas tu nota. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Arturo. ¿Cómo estás? Hola, Gus Grey. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? No, pues también. Y gracias por aceptar la entrevista. No, un honor estar aquí contigo. Se ha parecido muy interesante, mi gente, porque aquí nuestro amigo Arturo es lo que se le conoce como paparazzi. Así es. Soy paparazzi. Tengo 15 años trabajando en esto. He colaborado con TV Notas, TV Novelas, la revista Hola. He trabajado en Editorial Televisa. Estuve de primera mano con Gustavo Adolfo Infante. He estado casi en todos los programas. He colaborado con El Gordo y la Flaca, con programas de Estados Unidos. Donde haya quien compre material, ahí hemos colaborado. Ok, entonces tú eres de las personas que va y le toma fotos a un restaurante, a una pareja, Juan, Luis Miguel, no, no sé, digo. Sí, mira, este. De que eres su nueva novia. Esas notas que tú ves en las revistas, que ves en los programas, casi siempre las conseguimos nosotros. Tenemos una, es una red de informantes, se le puede decir, que nos dicen, oye, este, pues llegó Luis Miguel, ¿te funciona? No, pues claro que me funciona. A ver, a ver, a ver otra vez. Ajá. Ok, tienes una red de informantes. Así es. Ok, vamos a empezar por ahí, ¿va? Para, 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 porque dices, caray, ¿cómo, cómo, cómo sería eso, no? Ajá. Ok, lo que nosotros vemos en las revistas, ahorita las que mencionaste, TV y novelas, todas esas, es que siempre en las portadas siempre aparecen esos chismes como, sorprendimos a fulano de tal, en tal playa con alguien. Sí. Y saliéndole del cine, o se pelearon, y siempre hay videos así como, así como cámara escondida, ¿no? Y los paparaxis estuvieron ahí desde tal hora. Nunca nos dan crédito, pero sí, así es. O sea, las revistas no pueden los papas. Es como los chismes que podemos ver en revistas, en el Gordo de la Flaca y todo eso. Ajá. Es que... Todo eso es gracias al paparaxis. La mayoría sí, porque nosotros lo que hacemos es buscar la nota en la calle. Mucha gente, pues los programas, ya les llegan las notas hechas, pero ¿quién consigue esas notas? Pues somos nosotros, porque son horas de estar esperando. Nosotros le llamamos a hacer guardia. Hacer guardia afuera de un restaurante, hacer guardia en el aeropuerto, son horas. Te puedes tardar 10 minutos, puedes no llegar, se acaba de ir tu artista, se acaba de ir. Entonces, te puedes tardar 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas y no conseguir nada. Pero, para todo esto, tú tienes una red... Bueno, yo al menos tengo una red de informantes que voy a los restaurantes de lujo, ¿no? A esos como los que comes tú cuando vienes aquí a la ciudad. Como ese famoso restaurante que lo sentaba en lugares diferentes, ¿no? Por ser moreno y blanco. No, ese aquí no está... Aquí hay mejores. Ok. Entonces vas, pues te agarras al mesero, te agarras al valet parking, te agarras al cocinero y le dices, oye, si te llega algún famoso, te dejo mi tarjeta, pues obviamente tú les das una lana y pues ya ellos te hablan y te avisan, oye, llegó tal, ¿te funciona? Hay veces que no funciona, hay veces que pues no nos funciona y depende el sapo de la pedrada también de quién llegues, cuánto le das y si vas y haces el trabajo, si le interesa la revista, si le interesa un programa. Son muchas variantes de... O sea, que te tarjeteas. Tarjetear, exacto. En todas partes, o sea, se vas a un Starbucks, oye, si llega fulanito de tal... A todos lados, donde uno ya sabe que llegan famosos, o sea, en qué zonas de la ciudad, en qué cines, en qué antros, son pocos los antros aquí en la ciudad donde realmente agarras a famosos top, los restaurantes, los hoteles, o sea, tú tienes que andar buscando. En todos lados, donde se pare un famoso, tú llevas tu tarjetita, ahí le buscas a quién. ¿Pero qué es lo que buscas? Primero, es muy general, famosos, o sea, famosos en general, deportistas, artistas, políticos, pero, o sea, políticos que sean del dominio público, ¿me entiendes? Por ejemplo, unos compañeros consiguieron las primeras imágenes de Enrique Peña Nieto con la gaviota. Pues eso fue así un bombazo, pero en política, en sociales, en espectáculos, en todo. Nunca sabes por qué te van a hablar. Entonces tú solo le dices, cualquier famoso que te llegue, el que sea deportista, futbolista, que a ti se te haga famoso, avísame. Y ya, ellos te hablan. El otro día me hablan, no, este, son youtubers. A mí no me funcionan tanto porque las revistas no pagan por ellos. Pero si llega William Levy, David Cepeda, los artistas de las novelas, los que hacen las novelas, que llegó, ¿con quién viene? No, pues que con una chava. Ah, entonces ahí ya empieza a sonar el cascabel. No, eso ya es, o sea, eso ya es lo top, que esas tampoco se dan tan seguido. Pero dependiendo de quién te digan, con quién va, o sea, tú también, porque no puedes estar yendo a todo. Porque ahorita me hablan de Polanco, y después me hablan del Pedregal, y después me hablan de la Roma. Tampoco me puedo estar trasladando. O sea, los lugares más picosos aquí en México, Ciudad de México. Pues es que ahí es donde se paran los artistas, o sea, no te los vas a encontrar. Por ejemplo, ¿no tienes una idea de alguna plaza? ¿Santa Fe? Antara, Arts, Perisur, Santa Fe, porque muchos viven de aquel lado. Entonces salen ahí, a las zonas cercanas que les quedan a ellos. Y entonces ahí, pues tienes que ir a esas zonas, a tarjetear. Oye, que la Ninel Conde, ah, vino el otro día la Ninel Conde. Ah, pues avísame, eso es tanto. ¿Con quién venía? Ah, pues ahora le pongo un poquito más. Y así es como nosotros nos vamos enterando. Es lo primero que hace un paparazzi, pues tienes que estar scauteando los lugares. Y también te eches molea, no, oye, ¿sabes qué? Ninel Conde está en este gimnasio. Sí, 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 también. Aquí está. Aquí viene. Aquí viene todas las tardes. Y ayer vino con uno y ahora vino con otro. Sí, sí, sí. O sea, tú en sí, tú famosos, vas al lugar, no tienes idea de qué puede salir. Solamente con que esté el famoso, ahí se te ocurre algo. Ahí empieza. No, porque puede pasar, y es muy común, que solo dé dos pasos a su camioneta y se vaya. Oye, pues, ¿qué nota es esa? No es ninguna nota. Pero puede ser que viene con una nueva pareja, que, por ejemplo, pues Ninel, ¿no? Que se vio con el hijo que no ve, cositas así. Entonces, tú también debes de saber. Uno ya sabe cuándo es nota o cuándo no va a haber nota. Si a mí me hablan y me dicen, está Ninel Conde, pero está sola, por mucho Ninel Conde que sea, la verdad es que no me funcione. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí partimos y ya vamos viendo más o menos qué es a lo que vas a ir a tomar de nota. Ok, pero vas y nomás estás viendo o todo el tiempo estás grabando. No, 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 pues se te acaba la pila. No, haz de cuenta que llegas y, pues, por lo regular, yo lo que hago es, este, trae chofer, trae escoltas, cuántos trae, en qué carro viene, dónde está estacionado. Tienes que escautear porque tú como paparazzi tienes, si bien te va, 30 segundos, un minuto para tirar de fotografías, si bien te va. Entonces, tú imagínate que yo por estar así distraído, este, yo estoy esperando la del lado izquierdo y camina hacia el lado derecho. Pues ya no agarré nada. Y aparte son dos pasos a sus coches porque aquí todo, les pegan lo más que puedan los coches o se los meten a los estacionamientos. Entonces, tú tienes que ver todo eso, por dónde va a salir, qué va a hacer y esconderte. O sea, yo la mayoría del tiempo, si puedo, me quedo en el coche. Si ya no se puede, ya, por ejemplo, en Polanco, las avenidas son muy chicas, entonces tengo que estacionar el carro en otro lado y yo quedarme, este, pues, por ahí rondando, pasar desapercibido. Pues, imagínate una persona cinco horas en un mismo lugar, que estés ahí caminando y si traes coltas te ven, empiezas a llamar la atención para mal. Oye, ya es la una de la mañana y ese sigue ahí, pues, ¿qué está haciendo? ¿No? Yo traigo mi maleta, pues, puedes traer cualquier cosa. O sea, también te tienes que estar cuidando de que no te vean, de que no llaman la atención. Pero llamas la atención, ¿no? Con la ropa que usas. Para, no, o sea. ¿Con el chalequito y todo? No, es que no usamos chalequito. ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo los reporteros? No, no, porque eso, yo me estaría poniendo aquí una etiqueta. Ey, escoltas, este, tápenme. Es el estereotipo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No, y los compañeros fotógrafos sí lo usan porque es muy práctico, pues, meten sus plumas, sus lentes de las cámaras y todo. Pero yo lo que menos tengo que hacer es llamar la atención. Tengo que parecer, si ya es la una de la mañana y ya no hay coches, pues, que soy el chofer de alguien pesado, ¿no? Que está en el mismo restaurante. O que soy el amigo que lo está esperando. Porque si vas de gorra, vas de pants, pues, van a decir, oye, este, ¿qué onda? O va a saltar, o, o está, o también ya saben, ¿eh? O sea, hay artistas que ya saben que traen paparazzis detrás y, este, pues, sus escoltas tienen indicaciones de que no, no dejarte trabajar. Ok, entonces, lo que me dices es que el paparazzi no es como lo imaginamos, ¿no? Ahorita ya mencionamos que el chalequito y todo. O, porque cuando vemos que les tomaron fotografías a esa flana de tal en tal restaurante, yo me imagino que es la televisora que llegó y que estaban ahí con las cámaras. No, como que, imagínate un artista que salga. Es lo que yo, es lo que yo pienso. Ajá, y vea la cámara de este tamaño, corre. Imagínate que anda de infiel. O que trae nueva parejita y no se sabe. O que anda bien borracho. ¿Ves la camarota? Pues, lo primero que haces es con... O sea, ustedes son como unos tipos de detective. Ah, no. Por así decirlo. Y, pero de pura ejemplo. Que tienen que disfrazarse. Si vas a entrar a comer al restaurante, irte con ropa. Sí, pues irte elegante. Porque, pues, y traer también con qué. Pedir la mesa cerca. Luego, por ejemplo, los artistas piden el VIP cerrado y así. O sea, te tienes que esperar hasta que tengas el momento de tu fotografía. Tú lo que tienes que hacer es centrarte en conseguir el material. O sea, ya tengo la fotografía, ya la tengo de frente. Porque también de nada a mí me sirve tomar fotos de espaldas. Puede ser cualquier persona, ¿me entiendes? Entonces, este, es mucha paciencia. Es mucho tener que estar esperando, cazando. O sea, somos cazadores, somos investigadores privados, pero para la farándula. O sea, tampoco tan importante así de que, de que, ay, no, este, me mandó la revista. O sea, a ver si Ninel Conde es infiel. No, imagínate. Ok, pero tú no trabajas directamente por una revista. O sea, tú eres un freelance, por así decirlo, que consigue un material, digo, supongo. Oye, ¿qué onda, papá? Aquí tengo fotografías de, perdón por maderarnos tanto a Ninel Conde, ¿no? Pero ya la agarramos de baja de Ninel Conde. Tengo fotografías de Ninel Conde. Está besando con un güey. ¿Qué onda? ¿Cuánto das? Exactamente. Algo así. Yo, o sea, soy, este, como dices, como freelance. Tengo, es una agencia que distribuye contenido. Yo no, no trabajo específicamente para TV Notas. No trabajo específicamente para TV Notas ni para los programas. Yo al mejor postor. Como tú dices, llego y, oye, TV Notas, tengo esto. ¿Cuánto vale? No, pues, 50 mil. No, que cómo crees que estás, déjame ver. Ok. Las voy a ofrecer. O sea, porque yo tengo la decencia de decirle a mis clientes, oye, tú eres mi primera opción. Pero, ¿qué onda? No, déjame ver. Ah, bueno, las voy a ofrecer. No, 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 espérame. No las ofrezcas. Ah, ok. Entonces ya sabes que más o menos a lo mejor por ahí traes trato. Si no, pues vas a TV y novelas. También no todos los programas ni las revistas tienen los mismos presupuestos. O sea, hay los hardcore, los que sí le meten lana. Y hay los que, pues, bueno, ya. O luego dices, bueno, ¿a qué se me queden? O sea, hay que me den 500 dolaritos o 200. O refritos. O sea, de que lo suben en TV y novelas, en varias revistas. No, porque eso es una nota general. Tú lo que ves en todos lados es, ya se lo robaron de las redes y luego ahora ya lo pusieron en las redes de TV Notas, TV y novelas. Así, ¿no? Ok. Nosotros lo que buscamos son exclusivas. Por eso valen lana. Porque son notas que no cualquiera te va a traer. O sea, no es la de este... Grupo Firme sacó nueva canción. Eso es una noticia general. Al vocalista de Grupo Firme lo encontramos con su nueva pareja. Eso es una exclusiva. O sea, son dos cosas bien diferentes. Por las notas generales, pues, por lo general no pagan. Por las que le meten lana son por las que son exclusivas. O sea, te pongo otro ejemplo. Diego Luna, que es un tipo que te vende en la TV Notas, en Estados Unidos, en la Ola. Porque también hay categorías. O sea, la TV Notas, TV y novelas son más populachonas. Los programas de Estados Unidos les gustan más, este... Pues, los gruperos, los internacionales. Y la revista Ola, pues, pura gente así más nice, más, este... ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que agarres a Diego Luna, que agarres a David Cepeda, que agarres a Diego Luna con sus hijos o con una nueva novia. Todo, 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 todo tiene que ver. Todo, todo cambia el costo. Todo cambia el mercado al que lo vendes. A lo mejor en Estados Unidos sí les interesa a Diego Luna, pero... Pues, normal. Pero en el Ola, que es así la super pipi, it is nice. No, sí, sí, Diego Luna, dámelo a mí y yo me lo quedo. Y ya te pagan lo que tú les pidas. Pocas veces te regatean. Y uno también ya con la experiencia, pues, ya sabes la nota que traes cuánto vale. O sea, ya no te chamaquean de que, no, pues, toma mil pesos. No, pues, espérame. A ver, ¿cómo, cómo funcionan las notas de los precios? O sea, ¿lo más caro o lo más barato que puede ser? Lo más caro que yo he vendido, vendí una nota de 500 mil pesos. No te puedo decir cuál, porque todavía me puedo meter en broncas legales con esa nota. Pero, o sea, he cobrado notas de 500 mil pesos. Pero, ¿de qué era esa nota más o menos? Un escándalo de una famosa. Ok. Que le cambió la carrera. O sea, si quieres, esa te la platico. Es que todavía me puedo meter en broncas. Esa es la única que no platico. Pero es... Pero es la que mejor me pagaron. Es algo relacionado como con drogas, infidelidades. No, 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 no. No por nada de eso. No, 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 no. Ok. Es que aparte, acuérdate que los artistas viven de su imagen. Entonces, cualquier tontería, les truenas la imagen. Te digo, esa te la platico. Porque es la única, fíjate, es bien chistoso porque es la que mejor he cobrado, pero es en la que todavía me podría meter en broncas legales. Entonces, esa por lo regular no platico, pero sí platico los costos. Y de ahí para abajo, o sea, notas de 400 mil, 200 mil, 100 mil, 50 mil, 20 mil, 30 mil. No hay un tabulador como tabulador. Hicieran lo que hicieran. O sea, a mí me hablaban y aunque estuvieran en un restaurante y lo mismo de siempre, pero de todas maneras funcionaban. Porque son dos artistas fuertes. Todo tiene categorías. También los artistas tienen, o sea, los triple A, los A, ¿sí me entiendes? Entonces, no es lo mismo que agarres a dos triple A juntos, que es Belinda y Nodal, y tú des la exclusiva de que andan. O como ahorita que lo de Shakira y Piqué, que están separados, ya lo agarraron él con nueva pareja. Eso vale una lana. Si la agarran a ella con nueva pareja, eso vale otra lana. O sea, todo va, pero son figuras mundiales. Son figuras top que yo las he vendido en España también. Poco porque es difícil luego que te paguen. No tanto el venderles. La verdad es que te paguen, pero... De que mándanos todo y tómala. Ajá, ¿y a qué banco? Pues aquí no hay 10. O sea, que también hay riesgo de eso. Ahorita ya con el Paypal y esas cosas es más fácil, pero no, antes era así. No, si nos interesa, ¿no? Pues cómo, este, que ábrete una cuenta internacional. Pues yo de dónde me voy a abrir una cuenta de banco internacional a donde me paguen y así. Entonces... Yo pensé que te referías a que, a que, ah, mándanos el producto y no te pagamos. No, si te pagan. Fíjate que... No, a que no te paguen, pues. No, por eso sí. Mucha gente cree eso. Que las revistas se hacen pato y así. La verdad es que no, ¿eh? O sea... Sacan el billete para que les sueltas... Y no es de que, oye, te dijimos 50, pero te vamos a poner 20. Y ahí vamos viendo los otros 30. No, o sea, mucha gente cree que las revistas son así. Bueno, al menos yo que tengo 15 años en esto y soy profesional. Jamás he batallado porque, oye, no me pagas, este... Oye, me quedaste mal. Y sí, sí. Es un medio de comunicación que yo jamás le vuelvo a vender. Me pasó... ¿Con la revista quién? Fíjate, te voy a contar esa historia. Me avisaron que era el... No me acuerdo si era el bautizo. Era algo de las hijas de Peña Nieto que estaban todavía chiquitas. Dijeron, oye, ¿sabemos dónde va a ser la misa? Este, pues, ¿qué onda? ¿Te avientas? Dije, pues sí, ¿no? Se la vendo a Lola, se la vendo al quién. No hay bronca. Voy, las hago las fotos. Sale todo el sequito a quererme quitar mi cámara, su seguridad. Y, este... El licenciado Peñalito le dice, no, 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 no. Déjalos. Y ya, este... Me posó y todo. No, pues yo bien feliz con mis fotos. Era una súper exclusiva porque, aparte, él no se dejaba ver como en ese ámbito más social, pues, de papá. Porque tú lo conoces como el presidente o el de los memes o cosas así. Pero tienen otras facetas. O sea, de papá no te lo imaginas, ¿no? Ahí con su hija, bien orgulloso, su vestido de la niña. En la nota se la vendía al quién. Hicieron el análisis de los zapatos, las marcas, todo, todo, todo. Y no me lo pagaron. Cinco mil cochinos pesos no me pagaron ese día. Jamás les volví a vender. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil pesos. Porque también no creas que cualquiera, este, pues, publica a Peña Nieto con sus hijas. O sea, también tiene... Porque está el riesgo de que... ¿Viste? A alguien no le guste. De que misteriosamente esa revista deje de existir. O tú. Que es peor. Sí, como es lo que le pasa a muchos canales también, que empiezan a criticar al gobierno y... No, o a lo mejor ahorita, este, yo no sé tanto, ya hay, este, nombres prohibidos en las redes que te lo banen porque lo digas. O sea, ahora imagínate un medio de comunicación que le va a meter lana. O sea, que te va a comprar. O luego te compran para que no salga en otro lado también. Ah, ese es un tema, ¿no? Por ahí se supo. Bueno, se sabe. Sí, sí, sí. Que el paparazzi le toma fotos a Gabriel Soto haciendo algo. Y tú vas y lo contactas. Oye, Gabriel, tengo estas fotos tuyas. ¿La saco o no la saco? Tú dime. No, no. Eso no, porque eso es extorsión. ¿Por qué no me puedes decir? Sí, a ver, vente, vamos a arreglarnos. Me cita en un lugar y llega con la policía. O sea, pero no existe eso en el mundo de paparazzi. Sí existe, pero es bien riesgoso que tú como paparazzi tomes ese riesgo. Te voy a explicar por qué. Ahorita quedamos tú y yo, ¿no? Oye, Gus Gris, tengo unas fotos tuyas de allá abajo que estabas acá con una menorra. ¿Qué onda? ¿Y tu esposa? Ajá. Y tú, no seas canijos, échame la mano, ¿no? Sí, no te preocupes. Si tú te asesoras un poquito, te van a decir tus abogados. Eso que él está haciendo es extorsión. Entonces tú y yo quedamos, aunque quedemos de la mejor manera, yo lo haga de buena voluntad. Y tú también. Es un delito federal que es extorsión. Entonces yo nunca me arriesgo a decirle a un artista, oye, te cambio estas fotos. Las revistas sí. Oye, compramos unas fotos que estás en estado inconveniente, si quieres, ¿no? Para no... Estás borracho. Pues te ves mal y qué onda. Te las cambiamos por la fiesta de cumpleaños de tu hija. Las revistas sí lo hacen. Pero son acuerdos. Si yo lo quiero hacer como freelance, como paparazzi, a mí me puedes acusar de extorsión. Y pues me meto en la bronca de mi vida. Y te voy a decir otra cosa. ¿Cuánto dinero te puede ofrecer un artista más que un medio de comunicación? Ese es otro mito. ¿Aquí no son ricos, ¿no? No, traen lana. Y son re poquiteros para un montón de cosas. Entonces, este... No te conviene. Porque aparte después te desconocen. No son gente ley. Algunos sí. Yo tengo algunos que soy amigo. De muy poquitos. Por el tiempo y por los lugares donde has trabajado, inevitablemente te haces amigo de gente. Pero yo procuro no. O sea, una vez... Te cuento otra rápido. Me pasó. Galilea Montijo ya me reconocía de vista. O sea, donde me vieras había... Ese es paparazzi, ese es paparazzi. Y ella traía la bronca de su hermana. No sé si... No sé qué tan sumergido estás en el mundo del chisme. Pero que habían acusado a la hermana de que era narcomenudista. Entonces ella traía ese chisme muy fuerte. Andaba con Cuauhtémoc Blanco. O sea, ella andaba fuerte, fuerte. Todo lo que sacaras de Galilea. Con eso de Vida TV, ¿no? Ajá. Cuando empezaba. No. Cuando salió de Big Brother. Que fue cuando agarró un montón de fuerza. De Vida TV era el Colofox, ¿no? Sí, pero ella salió de ahí. Ok. Pero agarró fuerza cuando salió de Big Brother. Entonces fue en esa etapa. Y que me la encuentro en Antara. En un centro comercial. Con la hermana. Recién había salido de la cárcel. Dije, ya no. Ya la hice, ya huevo. Me voy a acomodar. Tomarle las fotos. Sepárame, bebe, señale. Sáquelo. Pues ya. O sea, luego es contraproducente que los artistas te conozcan. O sea, los guarros se sacaron. No, la gente de seguridad del centro comercial. Porque se supone que no puedes tomar en plazas públicas y así. Pero son faltas administrativas. O sea, la verdad es que tampoco te pueden hacer nada. Tampoco te puedes tomar fotos con famosos en las plazas, ¿verdad? Es que sí se puede. Pero si te ven, te regaña. Porque una vez estaba yo en este Santa Fe. La gente está tomando fotos conmigo. Y el guardia llegó. No se pueden tomar fotos. No, pero me la está tomando a mí. No, no se puede. Así. No se puede. Sí, lo que te dicen es que a los locales. Yo, por ejemplo, hace poquito estaba haciendo una nota en Arts. Y los de seguridad me empezaron a seguir. Es que no puedes tomar fotos. Ya te arruinan el trabajo. Porque van y le dicen al artista. Oye, te está tomando fotos y así. Pero sí se puede. Porque, o sea, tú dime. ¿Qué delito es? ¿Qué falta administrativa es? No, pero seguramente lo hacen para cuidar la integridad de, en este caso, mía, ¿no? Que yo voy a la plaza. Sí, de los clientes. Voy a la plaza. Los fans me reconocen. Y no, no le tomen fotos. Porque puede pasar. Te cuidan como cliente. Eso es lo que me dijeron. Yo, no, pero yo molesto. No, pues me están tomando mí. Yo y él. Es un fan. No, es que te digo que sí puedes. Pero, o sea, es ponerte a batallar con gente que también está trabajando, ¿no? Yo procuro no pelearme. Porque digo, voy a regresar a trabajar a Arts. Y este güey ya me va a tener bien licado. ¿Para qué, no? Se va a prender mi cara de, ah, este es el que anda tomando fotos. Y ya no te dejan trabajar. Y yo lo que estoy haciendo también, pues estoy trabajando igual que él. Entonces trato de no... He tenido broncas y todo, pero trato de no tener esa rispidez de pelear, de ponerte al tiro. De decir, ah, sí puedo. Ya sabes, o sea, o soy medio de comunicación, soy prensa, sí puedo. O sea, yo prefiero evitarme todo eso porque cuido mi cámara. O sea, yo protejo mi equipo antes que... A mí que me den unos cocos, eso la verdad es que no importa. Pero mi equipo es el que me preocupa. Digo, si ahorita se aloca, me tira la cámara, me la arrebata y... Pues me deja sin herramienta de trabajo y aparte valen una lana. Entonces yo siempre evito... ¿Tú usas cámara DSLR? Sí, de las grandes. ¿Tienen un zoom? Supongo que tienen un zoom. Ahí la traigo. Si quieres, ahorita te la enseño para que la hagas. ¿Qué es para un modelo? Una Nikon D700, creo. Y trae un lente 2.8 que toma de noche. Porque mucha gente me dice, no, ¿y no le tiras el flash? Imagínate el potrillo besándose con alguien y ¡pah! De repente el flashado. Pues no. Debes de traer equipo que no necesite flash. Y esos equipos son caros porque te ilumina sin que aviente la luz del flash. Que le entre buena luz al lente, pues. Entonces, este... Luego me dicen, ah, está bien oscura. O sea, es la tecnología hasta donde va. O creen que con su celular. Y no, pues puro pixel. Todo, todo, todo feo. Entonces, tienes que hacerte de equipo profesional y saber. Ya después, pues, las editas, las aclaras y este... O sea, que en ese mundo es con lo que tengas. O sea, si ya lo tienes aquí hasta con el teléfono es bueno. No, me ha pasado que vengo caminando de frente y de repente... Yo soy bastante torpe con el celular. No me gusta y no sé. Pero es una nota. No la puedes dejar pasar. O sea, yo, si voy a Polanco, por ejemplo, a comer con mi familia. Todo el tiempo con el radar prendido. Ah, el otro día así. Bárbara Mori. Órale. No, pues ya. Espérense, chavos. Espérense que de aquí sale. Voy a seguir con Torreno ahorita aquí. Y sí, con el teléfono. Porque yo antes sí cargaba con mi cámara a todos lados. Pero ahora, por ejemplo, ahorita que es temporada, yo voy a decir, sí, prefiero no. Porque si se te moja. O sea, yo la cuido más luego que hasta mis chavos la cámara. Porque... De ahí sale para la papa. Es la buena y es delicada. Entonces, yo procuro cuidar mucho el equipo. Y sí, no, yo donde ande, ¿eh? Y dejo de hacer lo que está haciendo. Porque aparte a mí me pone, o sea, sacar las notas, yo ya me la imagino. No, esta y es portada y tanta lana. Y va a ser ahorita un bombado. O sea, a mí me gusta. Me gusta sacar ese tipo de notas. Que se hable de... Luego me conocen y... Pero, pues, ¿tú qué onda? Ah, ¿esa nota es tuya? Ah, ¿la de Luis Miguel? Sí, esa... No manches. Y ya, o sea, que tu trabajo hable por ti. Que lo que tú haces, digan... Ah, mira, sí, 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 sí. Sí trae, sí, sí, sí. Sabe lo que está haciendo. Oye, Oro, ¿y por qué te decidiste dedicar a eso? Pues, fue bien chistoso. Mira, un día yo estaba en Polanco. Ahí por donde estaba la Ferrari. Y vi a unos fotógrafos. Estaban tomándole unas fotos a Alejandra Guzmán. Y ya me les acerqué bien salsa. Oigan, yo vivo por aquí. Seguido veo artistas. ¿Qué onda? Ah, pues sí. Estaban trabajando, ¿no? Me tiraron de aloco. Y ya, este... Le dije, regálame una tarjetita o algo, ¿no? Yo no estudié ni fotografía, ni comunicación, ni nada. O sea, yo tengo mi prepa y hasta ahí, ¿eh? O sea, no tengo ni licenciatura ni nada. Ni estudié cursos de fotografía. Entonces, ahí me dieron la tarjeta y fui a pedir una oportunidad a la revista donde trabajaban estas personas. Y ya me dijo la editora. Ay, se ve que tienes hambre de hacer las cosas. Órale, ¿qué quieres? Ah, pues una acreditación nada más para que, pues, donde vaya, no tener problemas, ¿no? De que te acredites, de que eres prensa. Y ya me dieron mi acreditación. Empecé trabajando gratis. Y ahí me mandaban a hacer lo que nadie quería hacer. Y ya después los paparazzi. Sí, porque yo siempre le digo a todo el mundo que mi talento es mi ojo, el radar. Ah, mira, ahí está tal. Ah, mira, ahí está este otro. Entonces, iba y íbamos a Polanco, ¿no? Y ahí está Michelle Salas. Ya me esperaba, le hacía las fotos y luego ya llevaba las fotos. Y ya llevaba mejores notas que los que cobraban en la revista. Pero, o sea, la descripción... O sea, tú nomás llevas las fotos, ¿verdad? Sí. Y la descripción de la nota la pone en la revista. De que, encontramos a fulano de tal y duró tantas horas. O sea, le meten lo que ellos quieren o te preguntan cómo está el baile. Haz de cuenta que yo en el mail le mando. David Cepeda con nueva novia, exclusiva. Encontrábamos a David Cepeda en Arts Pedregal a las 4 de la tarde, saliendo de un restaurante japonés. Iba acompañado de la que al parecer es su nueva novia. O sea, son como datos muy generales. Yo trato de investigar. Porque me ha pasado que cuando investigo, luego es mejor nota de lo que yo mismo creo. Y pues eso vale más lana. Entonces, este... Ya, tú la mandas. Pero luego sí le ponen mucho de su cosecha. O luego ni te hacen caso y ponen lo que ellos quieren. Pero ya es bronca de ellos. Ya pagaron. Ya ellos hacen con el material lo que ellos quieran. Te digo que luego no lo sacan. Y se lo cambian al artista por otra cosa. Yo la verdad es que a mí... A mí me da igual. Mientras a mí me paguen. Pero eso los artistas odian a los paparazzis. Por las noticias que salen en las portadas. De que le meten, como dices tú, algo que no tiene nada que ver. Sí. Y creen que somos nosotros. Tú dices, no, mira, se fue con su entrenador. Duraron nomás así rápido. Y se fue. Llegó a su esposa. Pero tú no... Pero no ponen las fotografías de con la esposa. No es cuando están juntos y engañan a la gente. Es que imagínate esto. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo. Salió Gabriel Soto con su entrenador del gimnasio. A que tú le pongas de encabezado. ¿Quién es ese misterioso hombre con el que va Gabriel Soto? A eso me refiero. Pues de que tomaste varias. Ajá. Y en unas está tu esposa. Ajá. Y en otras se salió al baño. Y justamente cuando se fue al baño, ahí con la amiga. Ajá. O el amigo. Peor. Para que parezca. Mira, estaban ahí solos. O te hacen dudar. Y tú en el baño, pues. Ajá. Y esas fotos tú se las mandas total. Pero ellos nomás ponen eso. No, yo no miento porque es bien fácil también que te desmientan. Sí, claro, claro. Y en este medio no duras si mientes. O sea, mientes una o dos veces y después dices, nah, este... Siempre no... Siempre les mienten sus notas. ¿No? Pero esos encabezados, ellos son bien creativos y esos ya... ¿Quién es ese hombre? ¿Ese hombre? Sí, sí, sí. O ¿dónde dejó a la esposa? O ¿quién será? O sea, ya. Eso ya se les ocurre. Ahí nosotros no tenemos injerencia. No nos preguntan. Que de hecho pensamos que... Todos pensamos que el paparazzi hace eso. Sí, ¿no? Es el que le mete la salsa a los tacos. O sea, el título... Ahora si abro canal de YouTube lo voy a hacer. Sí, ¿sabes? Le voy a poner este... ¿Quién será este misterioso hombre con el que vimos a Gabriel Soto? Pero fíjate que eso nada más funciona en las revistas, ¿no? En YouTube como que pinche apestado. No, pero... O sea, cuando pones título así como muy, muy como de revista. Ajá. Como de que no vas a creer esto así. De clickbait, ¿no? El clickbait creo que ya pasó de moda. A mi experiencia siento yo que ya pasó de moda. Pero con los espectáculos no tienes idea cómo funciona. Es que las señoras caen. Ajá. No. Ok, bueno, así es cierto. En verdad. Es que es otro mercado. O sea, tú tienes que analizar. Tu público va a decir, ay, este está loco. Se apestado. Ajá. O sea, como que algún canal que tenga títulos así amarillones... Ajá. Pero una señora que dice, ¿en serio mi Gabriel Soto salió con su gimnasio? Y si me entiendes, entonces, en espectáculos es otro mundo completamente. Date cuenta que quiénes son los que hacen todavía más clickbait ahorita, a la fecha. Los espectáculos. Sí, sí. Yolette. Imagen, noticias y todo eso. Y los medios grandes se trepan. Las redes de los medios grandes. No creerás lo que Yolette... ¿Dónde la encontramos? Estaba de público en la academia, ya que entras a la nota. ¿Ya que la ves? Sí, sí, sí. Ah, yo, pues, ¿dónde crees? Pues, ahí. Hasta los comentarios te ponen, no entre en banda, estaba de público. O sea, pero sí funciona, tan funciona que las revistas siguen vendiendo. Las revistas de espectáculos son las revistas más vendidas en el país. O sea, más que los periódicos. 15 años tienen siendo las más vendidas. O sea, sí. ¿Dante que qué? Más que cualquier cosa. Hasta que los libros. O sea, nadie vende más que las revistas de espectáculos. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, ¿qué está vigente de esas revistas? TV Notas. TV Notas siempre ha sido la más fuerte. ¿Existe todavía TV Notas? TV Notas, sí. Está TV y novelas, pero eso es Editorial Televisa. Entonces, pues, Editorial Televisa cuida mucho a sus artistas. O sea, por ejemplo, yo no les puedo llevar a David Cepeda a algo raro o algo feo. Porque, pues, son sus artistas exclusivos. ¿Estás de acuerdo? Está la revista Ola, que es una revista internacional. Que ellos son más como de gente de alcurnia, de políticos. Pues, es que aquí no tenemos reyes. En España y en Europa son las revistas donde sale la realeza. Pues, aquí salen políticos, artistas y así. Los programas de televisión, El Gordo y la Flaca. Suelta la Sopa. Suelta la Sopa. Terminó hace como... ¿Sí? Seis meses, pero empezó otro. Acaba de empezar otro. Suelta la Maruchan. Suelta el bistec. Eso se pasaban de lanza con el bien amarillista. Suelta la Sopa, güey. No, y por ejemplo... Eran bien tradicioneros, güey. Ellos estaban más cañón porque las leyes de Estados Unidos no se manejan igual que aquí. Entonces, tú también, si te caen en algo, ya ves que Estados Unidos para sus leyes de medios de comunicación así son como más tajantes, más específicos. Igual, pues, yo les vendía ya como ellos lo quisieran sacar eso que dicen. ¡Cachamos en exclusiva! Ya todo eso es de la producción, de las editoriales, de las revistas. Cada una tiene... O sea, si quieres leer una nota seria, pues, compras el Reforma, el Hola, este... Chacoteo, ¿qué hizo el Alfredo Adame ahora? Ah, pues, el TV Notas, ¿sí me entiendes? O sea, hay de todo. Hay de todo tipo de medios de comunicación. Oye, y ahorita que tocábamos el tema sobre los precios de las notas... Ajá. No, no, como que no finalizamos eso, nos brincamos a hablar de otro. Dime tú qué quieres saber. Este, dices tú, los temas de infidelidades, nuevas parejas, es lo que más vende. Sí. Y lo más acá, pinchón, lo que... Pues, bueno, lo voy a hacer porque, pues, ocupo 300 dólares. No, y aparte... 500 dólares, como tú dices. Los programas salen diario. Tienes que tener mucho contenido. Las revistas salen cada semana. ¿Cómo llenas una revista de 80 páginas? Entonces, pues, hay artistas, pues, vamos a suponer los medianones, ¿no? Que van empezando, que son el villano de la novela. Este, ah, pues, mírate, saca a mis hijos. Este, te enseño mi casa. O, ah, lo agarramos estrenando carro. Su primer camioneta, cositas así, ¿no? O sea, luego también les echas la mano cuando van empezando. No, oye, este, pues, que un amigo quiere, este, salir y así. O está saliendo con una famosa. Vamos a darle. Entonces, ahí ya les echas la mano. Bueno, pues, es que son cositas de hasta mil pesos. O sea, pero todo, todo es trabajo. O sea, mientras se venda, todo es reditable. Porque, en verdad, yo no gasto nada. Pues, es mi cámara. Bueno, mi gasolina, pagar el pitazo. También digo, no manches, pagué mil pesos de pitazo. Y no me dan ni mil pesos por ellos. O sea, también pierdes, pero la verdad es que... Ah, o sea, que es lo que tú andas dando, más o menos, el pitazo. Mil baros, quinientos. Quinientos baros, mil baros, depende del lugar. Si es un lugar top, que, o sea, que sé que le caen pura superstar, es de a mil para arriba. Porque si no, luego se... No, es que llegó tal, pero me viste quinientos baros. Y yo, no, uy. Y no me conviene perder ese tipo de lugares por quinientos pesos, ¿me entiendes? Entonces, hay lugares que tienen más nivel. Y que, por ejemplo, te llega igual un Nathan Elcano. Y en la otra mesa está sentado, este... No sé, un futbolista de la América. Y en la otra mesa está sentado un político acá de los pesados. Y en otra mesa están los de Cabá. O sea, hay lugares que todo el tiempo tienen famosos. O están de moda. Y toda la gente quiere que los vean ahí. Ah, yo vengo a este restaurante. Yo soy de los de Catego y así. Entonces, tienes que cuidar muy bien ese tipo de lugares. Y, pues, depende del sapo de la pedrada. Donde llega Luis Miguel, pues, es cuadrarte. Porque ahí tienes que repartir más. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas esos restaurantes donde hay muchos famosos. ¿Tú, el entrar, entras como comensal? Casi procuro no entrar. Porque mi equipo es muy escandaloso. O sea, pero los mismos del restaurante como que no nos dejan que molesten a los que están comiendo. A los famosos. Sí, o sea, hay lugares así, ¿no? De que el señor está comiendo. Los mismos meseros no dejan que los fans se levanten de la mesa para pedirte. Sí, no te voy a decir por qué. Porque en esos lugares ellos tampoco saben quién puede ser tú. Te niegan una foto y, por favor, eres el hijo del gobernador de Coahuila. Y ahí te encargo, ¿sí me entiendes? Entonces, no creas que tampoco se ponen tan pesados en esos lugares. Es más, en esos lugares tienen privados. Entonces, pues, por lo regular los artistas piden privados porque eso le hacen a sus meseros y a esa gente que sí no los dejan que estén molestando. Que por lo regular son la gente que les pide fotos. Porque es lo que te digo, en lugares tan top, toda la gente es alguien. O sea, ya no se deslumbren. Ay, ahí está Belinda y me quiero tomar una foto. O sea, te digo, es el hijo del gobernador de no sé quién. O es el beisbolista de no sé dónde. O llegó el equipo de natación de no sé dónde. O sea, son lugares que no hay tanto eso. Por eso los artistas van. Porque se sienten cómodos. Saben que pueden comer tranquilos. Saben que no hay tanta bronca. Así como en los aeropuertos, ¿no? También, este, cuando estás en las bandas, por poner sus pertenencias, los empleados, los chalequitos naranjas, no se pueden tomar fotos con los artistas. De entrada, los artistas top no viajan en Perrier. Viajan en privado y llegan a Toluca. No, no, pero pues hay famosos que sí viajan en aerolínea comercial. Sí, sí, muy poquitos, ¿eh? Bueno, no, sí, porque luego vienen de locaciones o así. O sea, en este caso, los que salen en la tele, conductores. Las novelas, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Y pues entran en el aeropuerto de Ciudad de México y los mismos trabajadores no te pueden molestar. O sea, te saludan, pero no se puede. Sí, sí, sí. O sea, tienen esa indicación. O si tú le pides la ayuda, oye, se hace cuenta, ¿no? Llegas tú y tienes 50 personas afuera. Eso ya genera un caos en el mismo aeropuerto. Entonces les empieza a salir de control y dicen, no, ¿sabes qué? Prensa de este lado y fans, sale, va, y gracias. O sea, pobres fans son a los que peor tratan, ¿no? Pero, por ejemplo, saben que nosotros estamos trabajando. O nos dicen, ¿sabes qué? Va a salir por allá. Porque también, pues, los fans no te dejan trabajar. Imagínate que llega un artista internacional. Pues los fans se abalanzan. Y dile, a ver, dame permiso, ¿qué es para el Reforma? Les vale. Pues es que cuando van a volver a ver a su artista. Yo los entiendo porque digo, ¿qué tal que es la única oportunidad en su vida? Que va a ver a su artista. ¿No? Nunca más lo va a poder volver a ver. Y es aquí, yo me aferro a tomarme la foto. Y para uno, pues, es una nota más. O sea, es como, ah, sí. O sea, estás tan acostumbrado a verlos y a lidiar con ellos que... No es como que, no, se me fue RBD. ¿Por qué? Oye, ¿y cómo es estar en los aeropuertos? Caótico. O sea, ¿te mandan pitazo también? Sí, por asumir la gente. ¿Cómo es? Ahí sí quiero saber cómo es. Usa la aerolínea. Si tienes algún contacto desde un maletero hasta las gentes que trabajan directo en las aerolíneas. O sea, la gente que está adentro. O sea, que te dice, yo le documenté a fulano. No, ¿desde qué vienes? Viene de Mexicali, en el vuelo de tal, a tal hora. O sea, que ellos se pueden a ver todos los pasajeros. Ah, no, claro. O sea, esa es la duda que tenía yo. Dije, bueno, ¿cómo sabían que iba a llegar al aeropuerto? Uno se hace esa pregunta a veces. Sí, sí, sí. Hay mejor 10 personas, pero ¿cómo supieron? Ah, no, fue tu manager. Aunque no te diga. Él te pone también. Sí, no, no. No, en tu caso no. Pero muchas veces sí. O sea, muchas veces nos pasa que su misma, este... Esta es producción, pues está... Te voy a hacer dudar de tu gente. A ver cuántas tienes y de cuántas dudas. Sí, o sea, ¿cómo supieron? Entonces, llegué a pensar, pues a lo mejor, alguien del aeropuerto. No, es que... Mi nombre estaba medio acá raro. Tu itinerario es público. Tu itinerario es público. Yo sé si va a venir... Por ejemplo, ahora que falleció la abuelita de Talía. ¿En qué vuelo viene? ¿Pero cómo sabes eso? Por el itinerario de vuelo que tienen. O sea, es que ella va y compra sus boletos como Talía, Soddy y Miranda. No puede ir a comprarlos de incógnita. ¿Pero cómo vas a saber que vienen? Porque es lo que te digo. Cualquier persona que tú llames al aeropuerto, haz de cuenta, ¿no? Te pasan el pitazo. Viene de Nueva York. Pues tú investigas. ¿Cuántos vuelos vienen de Nueva York? Cuatro. Este, ¿a qué hora salió? O sea, tal hora. ¿A qué hora? Y ya, vas haciendo el descarte. Y ya después la misma gente de la aerolínea te dice dónde viene. Porque ellos desde el destino origen, ya saben. Ah, viene en tal vuelo, aterriza tal hora, viene en retrasado tal. O sea, es muy sencillo. Los maleteros son itinerarios que ellos son públicos para ellos. O sea, no es como secreto. Y pues también con eso. Ah, no, viene el Goose Green, ese vuelo, lo vi. O nos dijeron de allá. O si tú pides. Entonces, no saben que es que voy a llegar y este, vengo, no puedo caminar. Pides una silla de ruedas. Entonces ellos aquí ya en cuanto tú bajes, ya te deben de tener tu silla de ruedas. Tu otra salida, salida por rampas. Y todo ese itinerario. Oye, ¿qué onda? No, es que, ¿qué crees que dijo? Que no puede caminar. Lo van a sacar por silla de ruedas. Y esas salidas son por aquel lado. Y ya. O sea, al final como eres prensa, pues mucha gente te ayuda. O sea, o también le das una lana. Oye, ¿qué onda? ¿En qué vuelo viene Talía? No, es que nada. ¿En qué vuelo viene? Nada, toma. Tom, chate un chesco. ¿En qué vuelo viene? Ya me acordé. A ver, déjame. A ver, déjame. Ya. Tal huevo. Sí. Llega tal hora. Pero creo que a ella la van a sacar por el otro lado. Ah, siento. No, nunca. O sea, ellos mismos te dicen. Me pasó una vez que se hizo tanto alboroto con Talía. Que de repente ya estábamos en hangares todos los de la prensa. Y quién sabe cómo te vas metiendo corriendo porque te gana la adrenalina. No, Talía, y la camioneta. Ya estábamos en hangares y así. Y nosotros ahí. Va, va, va. O sea, la misma adrenalina. Tú no te frenas. Tú lo principal es tu nota. Todo lo demás, lo que pase, que te regañen, que te le haga emoción la aerolínea, que te lleven detenido. Lo que sea. Todo es secundario mientras tú ya traigas tu nota. Entonces es perrearle por la nota. Es no, yo no me voy a ir de aquí hasta que no me agarre a la Talía. Porque aparte no, es alguien que no viene a México, es alguien que vende muy bien. Entonces tú te tienes que poner trucha, trucha para todo, cualquier inconveniente que salga a resolverlo al momento. Y conseguir tus fotografías, que es la idea de todo esto. Ok, ¿hay riesgo de que te lleven detenido ahorita que mencionaste eso? Sí, por ejemplo, el aeropuerto es zona federal. Si haces cualquier tontería que te le pongas bravo a un policía o algo, vas para atrás. Porque es una zona federal. Si te estacionas mal, se llevan tu auto y todo. Te quitan las placas. Si te peleas, si empujas a alguien. Y alguien te, oye, este me empujó, me está agrediendo y así, vas para atrás. Si en la calle, en la calle no. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo del aeropuerto, que es de lo que estamos hablando. Ahí es zona federal. Ahí cualquier tontería que hagas, vas para atrás. Pero por ejemplo, en la calle no. ¿A qué te refieres con vas para atrás? ¿Vas para atrás para tu ciudad o para el botiquín? Vas para arriba, o sea, te vas detenido. Sí, porque yo me he imaginado, digo, pues llegas, no, pues vayas para atrás. Para atrás, pero de las celdas. Ah, ok, ya, ya, ya. O sea, pues si te llevan detenido. Y ya, este, pues depende qué hagas, ¿no? O sea, por riña, por este. O sea, pero en este caso tú, ¿por qué te pueden llevar detenido? Yo en la calle por ninguna, por ningún acto. O sea, pero si andas acá, ta, 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 ta. No, porque no es ningún, si yo te tomo a ti saliendo de un restaurante, ahora te vamos a usar de ejemplo a ti para ya dejar a Ninel con él. Si yo te tomo a ti saliendo de un restaurante, tú y yo estamos en la vía pública. No estoy agrediendo tu intimidad porque estás en un lugar público. Si tú le llamas a la policía, la policía lo único que me va a decir es, ya, déjalo. No me pueden llevar detenido porque no es un delito. Pero no es acoso. No es una, no es una, no, pues tengo 15 años en esto. Imagínate, sino cuántas veces cualquier artista, llévenselo. Pero si una chava empieza a decir, me está tomando fotos en las pompis. Porque en alguna ocasión llegué a ver un video donde una famosa para... Zafarse. Para zafarse y que le quitaran el teléfono a este chavo. Fue y dijo, me está tomando fotos en las nalgas. A ver, vamos a revisarlo. El policía le usó el teléfono y no pasa es que bórralo todo. Y pues bórralo, borró todo. Ah, pero él por güey. Yo no borraría nada. Es que no estás cometiendo ni delito. Pero si te acusa de que las nalgas te puede llevar a presentar con el juez. Eso sí. Y ahí deslindamos responsabilidades. Pero yo no borraría mi material. Aparte, pues tú te identificas como prensa. Si no eres cualquier loco que anda ahí viendo qué hace en la calle. Tú mismo te debes dar tu lugar. Yo soy prensa. A mí me mandaron y yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Me pasó hace poquito con Maite Perrón y que no quería sacar unas fotos. Entonces se acercó Buena Onda. Me dijo, oye, este, mira, es que con las personas que vengo. Dije, no te preocupes. Si quieres, este, te tomo unas fotos tú solita caminando y así. Y todos contentos. No, es que no traigo carro. Bórralas. No, le dije, ahí sí no. No, mano. O sea, que no, no, no quieren ni una ni la otra. Ajá. Y quieren ganar siempre. Y como por lo regular se salen con la suya en todas las situaciones. Pues creen que también. Pues yo es lo que les decía. Pues mis hijos no viven de que yo le haga favores a Maite Perrón. Ni mano, porque luego les escribes por redes y ya ni te contestan. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces le dije, no, o sea, te puedo hacer. Le dije, es más, tú camina hacia allá. Yo ya camino hacia acá. No te molesto. Porque también yo entiendo. O sea, si es molesto. Si vienes con alguien que no quiere. O este, o ya te fastidiaste. Yo lo entiendo. Pero pues es mi trabajo. O sea, yo no voy a dejar mi trabajo porque te incomode. Pues ya tienes dos problemas, ¿no? Que te incomode y que te desincomode. O sea, yo no, yo no puedo borrar las fotografías. Porque son materiales que yo vendo. O que ya tengo vendido. De pronto, pues es comidilla. Ella, pues, a eso se dedica. No, sí. Y, o sea, no es el precio. Porque también eso es como que, no, el precio es la fama. No, no es el precio. Pero a la gente le interesa. Si a la gente no le interesa. A Maite Perrón y cuando a mí me hablan. Llegó a mi restaurante, Maite Perrón y te interesa. No, no me interesa. A la gente le interesa. O sea, yo no decido. Y para mí es una nota más. Ella, Luis Miguel. Bueno, no. Sí hay de niveles, ¿no? Pero, o sea, no me quita el sueño. Pero tampoco le estoy faltando al respeto. No, no estamos cometiendo ningún delito. No es una falta administrativa que me puedan llevar, este, presentado al juez cívico. Pero no es falta administrativa porque eres prensa. Exactamente. ¿Y si no fueras prensa? ¿Y si no fueras? Tampoco. Ok. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que estás parado y de repente ves que dos locos ahí te están tiri, tiri? Ni siquiera te acercan y te dicen, oye, me regalas una foto. Hay gente que así le gusta. O que le da pena. Entonces te toma una foto de eso. O te ven en tus modos más vergonzosos agarrando la pesa y se te ve la raya. Nah, esa es nota. Eso sí, yo pa, 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 y le doy. Pues que te voy a andar perdonando yo la vergüenza. No, pero, o sea, yo me identifico. O sea, todo eso vende. Todo. Desde que se le mira la raya y se le cortó el cuerpo, ¿no? O sea, es un chiste, ¿no? ¿Cuántos memes salen de ahí? Pero la cosa es que, es lo que hablamos hace ratito, no por todo pagan las revistas. Por ejemplo, ahorita mencionaste Cristian Nodal y Belinda, ¿no? Ejemplo, Cristian Nodal, lo tuerces en el gimnasio y precisamente pasa eso. Una situación chistosa. De que la alcancía, pues. También es nota. Ok, le tomas. Esa simple foto. Ajá. ¿Tú a quién pensarás en enviársela a la tele, a una revista? Primero a TV Notas. O sea, de no. Es la que más paga, más paga. Y es su target. O sea, también publican cosas así como chistosas, como fuera de lo común. Ya si no, pues si le interesa alguno de los programas de Estados Unidos. Por ejemplo, el Ola, él ni siquiera es su target. Y menos una situación así. O sea, ellos jamás, jamás te fomentarían algo así. Porque al pagártelo, lo están fomentando. Que entonces al rato también la alcancía de quien te gusta. Entonces, el de grupo firme, ¿no? Y te haces tu colección de alcancías o propicias la situación. Para que salga una foto así y hagas que se agache. O sea, todo tiene su maña. Pero debes de saber a quién. O sea, son notas chistosas. Tampoco se va a morir, ni le va a pasar nada, ni se le arruina la carrera. Tú la ves y dices, estos carajos no perdonan, ¿no? Sí, claro, claro. Pero te da risa. Y ya, o sea, pasa. Pero son notas que sí te las compran. O sea, por ejemplo esas. O sea, a lo mejor baratitas. Pues bueno, ya de ahí salió una lana, está chistosa. Al rato ves tus fotos hechas memes. Que dices, mira. Todo, con los artistas grandes, todo funciona. Ahorita mencionaste que Belinda y Cristiano Dal son artistas triple X. No, triple A. Triple A. ¿En qué estás pensando? Mira. Triple X no me atrevería a decir. Triple A, no sé por qué dije triple X. A lo mejor porque esa es la playera que salió. Triple XL, ¿no? ¿En qué te vas a ir a comprar ahorita? Este, una nota de ellos. Por ejemplo, que salieron del cine, por así decirlo. Están peleando, están discutiendo. Se nota que el vato la agarró del brazo. No, esas son buenas. Y que a ellos, ¿cómo en cuánto se andará vendiendo esa nota? Pues a... De que el vato la está maltratando. Y ya te imaginas una nota de que así trata Cristiano Dal. Sí, entre unos 60 mil a 100 mil pesos. Sin ninguna bronca, ¿eh? Fácil, te los arrebatan. Sí, sí, sí. No, te creas que tampoco. Porque ahora ya con la situación y todo está más complicado, pero sí. O sea, porque es... Tú no te imaginas a dos de tus artistas favoritos que también pelean, que también se gritan, que también... Mientan madres, ¿sí me entiendes? Entonces, tú siempre los ves al 100, arreglados, finos. Pareja perfecta. Sí, cantando, este... Los idealizas, ¿no? Porque es lo que mucha gente hace, idealizar a los artistas, así. Entonces, que veas que el Cristiano Dal también es canijo. Es una suposición, ¿eh? Estamos suponiendo para que no. Porque si no, al rato es de... Good, 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 good. No. Hay que aclarar. Este... Pues que se empiecen a jalonear. Dices, ¿qué onda? ¿No? O ya sabes, no, el maltrato a las mujeres. O sea, se puede hacer de una foto así un... O video, pues. Sí, sí, sí. O sea, de unas imágenes se puede hacer algún escándalo nacional, mundial. O sea, no dimensionas hasta dónde puede llegar una nota. Tú lo has visto, cosas tontas en redes. De repente, a los dos días dices, oh, ya este... Le cerraron el restaurante porque daba las empanadas a 180 pesos. Y, ¿sí me entiendes? Cualquier cosa, ahora con las redes, toma una magnitud impresionante. Y más ellos como artistas. O sea, este... Tienen... Tienen ese poder. Ellos ya tenían ese poder de convocatoria. Desde antes. Entonces, la gente todo, todo, todo quiere saber de ellos. Todo, todo, todo. ¿De qué color trae el calcetín, el zapato, el calzón? ¿Qué marca, qué talla? Todo, todo. La gente... Si esto no se vendiera, la gente no... O sea, si la gente no le interesara, esto no se vendiera. Esto no sería negocio. Ok. En la actualidad, ¿qué noticia pudiera destruir la carrera de un artista? ¿Una noticia que tú des? O sea, maltrato a la mujer. Un maltrato. ¿Video no por...? No, ya no se puede. Te voy a decir por qué. Eso ya no va. Antes... Con la ley Olimpia... Ok. A mí... Antes se le acababa la carrera al que se filtrara un pack. Y a mí me mandaban mucho. Oye, tengo un pack de tal artista. ¿Qué onda? Y pues las revistas los compraban. Entonces es... Pues mándamelo. Y ya yo se lo mandaba a la revista. Oye, este... Tengo esto. Porque obviamente son fotos que yo no tomé. Pero yo me dedico a vender material. O sea, eso es material. Ah, puedes comprar y revender tú. Sí, claro. Entonces, oye, este... Tengo este pack de tal. Ah, bueno, pues lo mandamos a la revista. Ya si a la revista le interesa o no. Pues ya. Este... Órale, sí, sí se hace tanto. Que es complicado, ¿eh? Porque también de dónde sacas packs de artistas. Se cuidan mucho. O sea, gente que tiene muchos años en el medio no... No le pasan ese tipo de cosas. O luego hay artistas que filtran packs para hacerse virales también. Entonces todo tiene... O sea, es que ahora ya es al revés, como te digo. De principio se le acababa la carrera. Ya ves una actriz que le filtraron unos videos a su esposo. Ah, Michelle Viet. Ajá, que se le... Que se le fue para... Y que supo quién era y lo sacaron en televisión. Y o sea, por ejemplo, eso lo haces hoy. Pues te meten a la cárcel. Pues la ley o limpia los... Y la chava se hace una reina. O sea... Ajá, sí. O sea, todos... Ah, se hace más popular. Pues como dices tú, lo hacen a propósito para... Ser virales. Ahora es viral. Ya no es popular. Ajá. Popular es de mis tiempos. Ahora es viral. Ya todo es... Viral. Todo es viral. Entonces, bueno, seguíamos con lo de los... Una nota que pueda destruir una carrera. Maltratos. Este... Que haya... Que los cancelen. Ahora los cancelan por cualquier tontería. Es que los artistas no pierdas de vista que viven de su imagen. Entonces si tú dices... No, este... Vimos a William Levy pegándole a su hijo. No. O sea, aunque sea su hijo. Y sea de... Oye, chamaco, ya te dije que te estés. Este... Pues ese es algo complicado. Que le arruine la carrera. Pues delitos. O sea, que cualquier tipo de delito. Porque a los artistas los tenemos glorificados. Que no van al... Dios y ellos abajo. Que no van al baño. Sí. Sí, sí. Dios y ellos. Entonces, cuando... Que se droguen. Bueno, que se droguen no tanto. Porque también ya no es tan... Este... Tan mal visto, pero... Yo he visto que también cuando... Los padres... O sea, los artistas... No reconocen al hijo, ¿no? Que tienes un hijo regado y no lo mantienes. No vas a pensión. No, porque también hay gente que los defiende. Porque es igual. Eso es... Eso te lo juro. Métete a notas de esas. Y vas a ver 50, 50 de comentarios. ¿De qué? No, sí, seguro ella también. O sea... Por algo no le ha dado. O sí le da, pero ella dice que no. Ajá. O quién dice que no. Ustedes estaban ahí. La gente se pone... O sea, se apasiona. Porque se identifican. Sí, porque son iguales. Por eso, porque Dios... O sea, están escribiéndole en el Facebook a la pobre Sinel Conde y ellos echándose la chela. Hombre, ya, ya. No lo ponen en él. Al Gudri. Al Gudri. Al Gudri. Es que tú no tienes hijos para no pasar pensión. No, por eso no te puse de ejemplo. No, si tengo hijos. Ah, ¿sí? Y si doy pensión. Ah, bueno. Y entonces así de... No, pero sí da pensión. Pero yo lo vi en el restaurante caro. O sea, la gente en las redes por todo y por nada es este... Pero hay quien los defiende y hay quien los ataca. Cualquier nota. Métete. Ahorita te haces ejercicio de meterte a cualquier nota de espectáculo que tenga más de mil comentarios. Y ahí vas a ver la gente... Es que es lo que te decía hace rato. La gente todavía se apasiona. Con estos temas de los artistas les encanta. Les vuelve locos. O sea, los idealizan mucho. O los quieren. O sea, sienten que este... No, es que mi Juan Gabriel. No, no. Está chido. O sea, la gente es muy así con los artistas. Oye, ¿y tú has destruido carreras? ¿O has dado mala imagen al artista? ¿Lo bajaste de categoría? Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Es un sí. No, porque... Te voy a contar una. No sé. Ahorita si me convenzo te doy el nombre. Yo tomé una infidelidad de un cantante grupero. Pero te voy a platicar cómo estuvo. Me dijeron, este... Oye... No, es que si te siguen muchos gruperos. Sé que... Te voy a decir quién es. Pónmelo. Este... Me avisaron. Oye, está este cantante vocalista grupero en Polanco. Está con una chava beso y beso. ¿Te interesa? O sea, él estaba fuerte son. Dije, no, sí, sí voy a ir. Entonces ya lo tomé. Sí estaba beso y beso. Salió de la mano. Se fue en su coche con la chava y todo. Entonces yo me pongo a investigar. Y no era su esposa. Estaba siendo infiel. Y salieron. Cantante de tal banda. Infiel. Y a plena luz del día. Pero yo no sabía que no era su esposa. Yo fui a hacer mi trabajo. O sea... Pues yo no sé qué... O sea... Los esposos de todos los artistas. Ni sus familias, ¿no? O sea, no domino tanto. ¿Me entiendes? Entonces yo no sabía. Yo solo tomé la situación. Pero la situación ya estaba. O sea, él se fue a besar a Polanco con una chava que no era su esposa. ¿Yo qué hago? O sea... Volvemos a lo mismo. Oye, este tal. Es que te tomé unas fotos y así. Las voy a vender en tanto. Pues me acusa de extorsión y me mete a la cárcel. No, es que este me quiso extorsionar y este... Pues la verdad es que... Pues deténganlo así. Entonces yo la verdad es que no... Y ponle que ahí yo sí haya afectado su vida. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo no. Él se fue a besar con una persona que... Se hubiera besado en el hotel. En su casa. Se hubiera quedado de... Aparte... O sea, que aplicaría la de... A ver, ¿quién se está besando ahí? Aparte yo no lo reconocí. A mí me avisaron. O sea, me avisó un ballet que lo reconoció. Y como ese ballet lo reconocieron 50 personas que pasaron, que estaban comiendo ahí. Nada más que un ballet traía mi tarjeta. O sea, oye, mi Artur, esto... No, pues sí. Y yo investigué. Dije, no manches, no es su esposa. O sea, son notas que dices, pues ni modo. No, pues sí salió. Y si fue un bombazo, ahorita te la enseño y vas a ver. O sea, pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Yo en qué le arruiné la carrera? Si el infiel es él. Si el que decidió por sus tanates irse a besar a Polanco, donde saben... Los artistas aquí en la ciudad saben dónde hay paparazzi. O sea, saben. Los tops saben. Es que ahí no... O ese restaurante se ve de afuera. Era un restaurante que se veía desde afuera. O sea, ni siquiera... ¿Es de la terraza? Sí, ni siquiera tuve que esperar a que salieran. Y no, o sea, pa, 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 dale, dale. Y el beso y beso, beso y beso. Pero, o sea, ¿tú crees que le fue infiel ese día por primera vez? O sea, pues él ya traía... No, es que esa vez lo cacharon. Esa vez tuvo la mala suerte de que había un paparazzi y que, pues sí, se dedica. Porque yo no sé si Valet le tomaron fotos y ahí las tengan o no se atrevieron a sacarlas o lo que tú quieras. Pues yo me dedico a eso, pues yo sí las saqué. O sea, esa es la parte en la que yo defiendo que, pues yo no le arruino la vida a nadie. ¿No? O sea, a mí me llega un material. Yo sé que sirve. O yo tomo unas fotos. Yo sé que sirve. Pero si alguien está cometiendo un delito, no te creas. Tampoco las mismas revistas se meten en broncas. Oye, este... David se pega robándose un carro. ¿Tú crees que una revista se va a aventar? Es acusarlo. Tienes que probar. O sea, uno también ya sabe qué cosas puedes publicar, qué cosas no... O sea, por ejemplo, a mí luego me llegan muchas cosas de juzgados. Yo prefiero no. ¿Cómo lo conseguiste? Y ya si a ti te demandan, pues tienes que poner a tu contacto. O sea, cosas legales yo... ¿Se puede demandar una revista también? Sí, pierden. Sí. O sea, cuando dicen, esta revista, Maristo, los voy a demandar. Te voy a platicar de una. Este, a TV Notas lo demandó Gabriel Soto porque está en la playa con Marjorie de Sousa. Y la carga. Y en las fotos se ve como si la estuviera así súper manoseando y así. Y él lo demandó porque, este... Lo que decimos de los encabezados, ella, o sea, se sintió ofendida de que lo que habían puesto y ganó. De que, mira, ¿dónde tienen la mano Gabriel? No, y estaban jugando. O sea, la cargó para aventar. Estaban en la playa. Estaban echando cotorreo. Y lo hicieron como ver si fuera algo sensual, que los dos eran casados. Ahí, por ejemplo, también en esas fotos, este, él se divorció. O sea, pero ella no es de uno. Oye, ¿tienes esposa? Pues no andes cargando a Marjorie de Sousa, ¿no? O sea, pues... Y yo veo eso. Si las hagas cosas buenas, pues... No, o hazlas en la habitación del hotel donde nadie te va a molestar. O sea, tienen que ser más inteligentes. Y más ahora que con cualquier celular, todo el mundo te está viendo. ¿Tú crees que vas a un lugar y llega Gabriel Soto y no lo reconoces? O sea, todo el mundo los conoce. Hagan lo que hagan. Entonces, ellos tienen que cuidar ese tipo de cosas. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, no. Yo nunca le he arruinado la carrera a nadie. Por consiguiente, no tienes como remordimiento de conciencia. ¿Alguna vez? No, porque es informar. Es como cualquier nota. Es como cualquier nota que tú ves en los... Imagínate a los reporteros de guerra. O que dan de narco así. Pues ellos te están informando a ti. Y ellos se quitan el micrófono y dejan sus cosas y sigan haciendo su vida. Yo lo que hago es informar. Yo no invento. Yo no tengo pleitos. Yo estoy con la conciencia bien tranquila todos los días. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Mandé? ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta. Me encanta. Y por eso vengo a Podcast Como Esta a defenderlo. Porque es un oficio bien noble. ¿Te sientes orgulloso? Sí, claro. Porque fíjate que le pregunté a una persona. Oye, voy a entrevistar a un paparazzi. Pregúntale por qué se dedica a eso. Se enojó. Meterse en la vida de la gente. Así. Y como él... Bueno, él no es famoso, nada de nada. Es una persona normal que... A lo mejor lo dijo porque, no sé, a lo mejor los artistas así los tienen catalogados a ustedes. Ajá. Pues no sé. O sea, pero ¿qué te dijo? Que así como que le molestó. Ajá, sí, sí. Como que indecente, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué? Que indecente y pues yo dije... Pues bueno, voy a grabar con él yo. A mí sí me interesa, ¿verdad? Ajá. Este, se me hace... A mí se me hace un buen trabajo. Sí. Pero sí tenía como que un poquito como que, no, se pasan... Se hacen manchados de repente con los títulos que le ponen y todo eso. Pero ahí volvemos a lo mismo. Esa discusión es eterna. Sí, sí, sí. Por eso, pero eso ya nos aclaraste que yo tomo fotos y en las revistas es la que se mancha. El editor que pone el título y todo hasta con unas flechas y un círculo y una mano ahí en la cintura. No, y no creas que es como en las redes que cualquier community manager sube cualquier tontería que él se le hizo gracioso y lo sube. No, en las revistas pasa por filtros, por revisiones, por editores, por qué foto van a poner, cuál va de encabezado. El encabezado, o sea, está estudiado, ¿no crees que es una chistosada que ahorita se nos ocurre a ti y a mí le ponemos? Eso sí lo he visto de que está el diseñador y está tres güeyes atrás. Muévelo un poquito más para acá. Es más. Transportar la revista, güey, como, como, haz las letras un contorno negro un poco más delgado y se ponen acá y dijo, verga, o sea, hacer una revista es como en la actualidad, es hacer una miniatura. Tú haces una miniatura de YouTube y estás con tu editor y mira, ¿sabes qué? Haz las letras un poquito más chicas y que yo salga con esta foto. Sí, yo viéndome como sorprendido. Tienes que llamar la atención. Entonces, cuando yo vi como la manera de trabajar de la revista, dije, verga, o sea, es lo mismo que hago yo. O sea, me pongo otra celedita también, ya, un poquito más para arriba, un poquito más para arriba, ahí, 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 bájale un poquito el contorno. Es más, te voy a decir algo que la gente no sabe. Las revistas, hasta el color del siguiente número, ya tenemos cuatro rosas, cinco, ahora toca tal color. Tienen patentados con no sé qué, el color de las revistas. Tú no puedes usar para tu revista el azul que usan ellos. O sea, todo, todo eso. Para que no tenga una similitud. No, y también las revistas investigan. ¿No creas que a mí me creen porque, ay, está recagado el Arturo? No, o sea, esto es una investigación. Al final del día, yo digo que es infoentretenimiento. Te informas, pero de cosas banales, pues de cosas de artistas. O sea, tampoco pasa nada, tampoco le haces daño a nadie, siempre y cuando no pases una línea. Lo que decíamos, los packs, que pues ahora, por ley está prohibido. O sea, ya no es que tú lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Ya por ley está prohibido. Tú no puedes publicar algo que, este, o luego los tienen demandados. Me pasó hace poquito también. Oye, tengo unas fotos de tal. No, ¿qué crees que nos tienen demandados? Y este, no, no podemos hablar de él. Ni bueno ni malo. Déjale pregunta jurídico porque sí quiero unas fotos. No, ¿qué crees? Ya jurídico me dijo. O sea, no creas que ellos y yo quedamos y ahí vemos. No, o sea, todo, todo tiene un porqué. Y también la gente cree que las revistas es, ay, ¿a quién no hemos chingado en 15 días? Vamos por el Gabriel Soto, que ya metió. No, o sea, la verdad es que es quien denota. Date cuenta, en las revistas unas semanas son uno. ¿Y este por qué? Por pura mala suerte, échalo. No, pues es como te digo, yo al cantante grupero literal voy por mala suerte porque él ni siquiera era un personaje que se le era en portadas, ni en revistas, ni mucho menos. Pero pues sí está de infiel. Y es muy conocido. Porque aquí en la ciudad luego no son tan conocidos y creemos que fuera no. Pero no, en Estados Unidos tienen un jale en provincia que no, o sea, los gruperos ahorita son lo más fuerte que hay. Sí, el regional mexicano es lo que más ven en la actualidad. Y por ejemplo aquí, antes los medios no los pelaban. O sea, era como, ya les hay una seccióncilla, o sea, los peluceaban. Y ahora no, o sea, pues es lo que te digo, Nodal, este, Natanel Cano. O sea, toda esa gente joven que está pegando son ahora los fuertes. Yo no conozco de muchos. Luego me pasa que, oye, está el del grupo, no sé qué. Pues me meto a ver, ¿no? ¿Cuántas notas les han publicado? No, pues sí, en Estados Unidos sí les hacen caso. No, sí voy. Y ya aunque yo aquí no lo conozca tanto, pero ya lo ofrezco y ya me lo compran. O sea, debes de ser inteligente y no cerrarte a yo no lo conozco. No, no voy, no. Porque no sabes dónde hay nota. Pueden pasar mil cosas, o sea. ¿Y por qué a los youtubers, tiktokers, no? Porque no le interesan a las señoras. Lo que te decía hace rato. Es que son mercados bien diferentes. O sea, por ejemplo, no sé si... Bueno, ¿ocuparía ser quién? ¿Isulto Comunica o no? No, ni ellos, eh. O sea, me han hablado por ellos y la verdad es que no los hago porque... Yo hablo de él porque es uno de los más reconocidos. Si no es que el más fuerte... O Juan Pazurita, que las señoras sí lo conocen. ¿Pero por qué? Porque hizo la serie de Luis Miguel. Porque hizo el retador en Televisa. O sea, cuando ya entran a los medios tradicionales, brincan a este mercado. Al de la gente más grande, al de la gente que solo ve televisión. Y yo, por ejemplo, si te digo a ti, ¿no? Oye, Gus Gris, ¿qué crees? Tengo unas fotos de... ¿De quién? ¿Quién estás así ahorita súper fuerte? De redes de... Ajá. Pues no sé. O sea, alguien que... Juan de Dios Pantoja, ¿no? Ah, Kimberly Loaiza. Ándale, ella. ¿Qué tuvieron que hacer? A fuerza tuvieron que brincar, a cantar y a hacer otra cosa. Para ampliar su mercado y dar conciertos, dar giras. Entonces, ahí ya los voltean a ver un poquito. Pero luego también son llamarada de petate. O sea, para los medios importantes, ellos no les generan clics, no les generan notas a su mercado. Porque tú me vas a decir, estás loco. ¿Cómo crees que en redes no? No, o sea, pues es que los medios tradicionales también están cerrados en lo suyo. O sea, a lo mejor si te notas un día, ya publica a Luisito Comunica. Ya siempre le voy a llevar lo que yo sepa de él, ¿me entiendes? Es como te decía. O sea, si por ejemplo a mí te ven notas. Ya me compré un día a Luisito Comunica. Siempre le voy a llevar ya a Luisito Comunica. Porque sé que vende. Aquí se dice que vende. O sea, yo sé que redes es otro mundo. Tan es así que, por ejemplo, yo no he dado ese brinco a redes. Porque yo sí subo fotos mías. En lugar de venderlas. No, a mí me siguen compañeros de otros medios. Todo ya lo veo en sus medios. Ya todo robado. A los medios también les encanta. Todo gratis. Todo quieren gratis. Entonces, yo procuro no hacer eso. Pero si ya, por ejemplo, una revista o un programa de Estados Unidos me dicen. No, es que el Goose Gris está bien fuerte. Entre nuestra comunidad de latinos y de chavos. Jala. Pues yo hago notas tuyas. O te busco. Oye, si viene el Goose Gris. Que yo sepa, ¿no? Anda en tales restaurantes. Anda en tales lados. Voy. Porque luego tú pones en tu Instagram. Ciudad de México. Aquí en el tal. Y pones el restaurante. Entonces, ya sé que vas a hacer el restaurante. Yo reviso las redes. Eso sí. Para eso sí las uso. Para revisar dónde están. Porque son bien burros. Todo pone al momento. Estoy con mi sushi aquí. Pues caigo. La esfera de chocolate con fuego y todo, ¿no? Grabando. Yo no, ya sabes dónde son. Es más. Me ha pasado, te lo juro, que mi esposa me dice. Reconocí el plato de qué restaurante. Porque luego hay unos que son bien listos. Cierran, cierran, cierran. Pero quieren a fuerza subir el volcán de chocolate. Y yo digo, no, ya sé dónde es. La hamburguesa con queso. Y le caigo. Y ya. Oye, está Camila. Soy de aquí, ¿no? Que sí. Dije, a fuerza. Sabía que aquí estaba. Entonces, uso las redes para ver dónde están. Y ya sí me dicen. No, es que el Goose Gris ni vive en México. Casi ni viene. Y cuando viene ni sale. Pues tengo dos oportunidades. O cuando llega. O si en sus redes llega a poner algún lugar al que haya salido. Y ya yo. Pero los youtubers suben hasta que se lavan los dientes. Dejaron el cepillo. Van al baño. Todo. Entonces, con ellos sería más fácil. Pero es que no me los compran. Entonces, yo si no es negocio para mí. Esto es un negocio. Si para mí no es negocio. No son mi mercado. Y para las señoras, ¿qué es negocio para la gente mayor? Las novelas. Novelas. Y los futbolistas. No, les encanta saber de los futbolistas. O sea, me ha pasado que toda la selección completa. Por ejemplo, cuando venían los de Europa. Se juntaban aquí en las concentraciones. Oye, está toda la selección en tal antro. No. Y pues salían. Sh, sh, sh. Y sh, sh. No. Y pues esos también dan un montón. O tu delantero de la América. Que tú lo veas tomar. Uy. ¿Cómo? Y el día del partido no rindió. Pues con razón. Está hasta la madre. Todas esas cosas. Hay un fanatismo muy grande para el futbol. Muy cañón. Muy cañón. Y sirve. Y jala. O sea, un. Ayer estaba pensando. Ah, le voy a llevar una historia de. De algún artista que me haya quedado mal. Hubo un futbolista que vino a jugar a la América. Pocho Inzúa. No es ni muy conocido. Entonces yo lo veo en Polanco. Y le tomo unas fotos. Y estaba con unas chavas que no eran. No eran su esposa. Ah, che. Por favor. Borra las fotos. Yo iba empezando. Estaba más chamaco. Yo ni le voy a la América. O sea, me valía madre. Ay, por favor. Borra. Ahora sí no es mi esposa. Me vas a meter en una bronca. Dije, órale, sí. Tampoco era como que me fueran a pagar este. Mucha lana por esa nota. Entonces le digo, órale. Le borro las fotos. Me dice, no, ve al club. Y te voy a esperar ahí en Cuapa. Llegas y te voy a. Y tu playera. Y te paso las instalaciones. Le dije a un amigo. Oye, ¿qué crees? Pasó esto con este futbolista. Y así. Vamos, por favor. Órale, vamos. Oye, el pocho insuba. Dile que viene Arturo a buscarlo de las fotos. Y así. Nunca salió el cabrón. Dije, la vida le vuelvo a hacer un favor a uno de estos hijos. Y las fotos las borraste, güey. Sí, 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 sí. No, porque me lo piden buena onda. Y es lo que te digo. Pues yo no estoy a. Ay, me lo voy a chingar. Pero ahí aprendí a no hacer tratos con ellos. Porque no tienen palabra. Son traicioneros. Sí, pues se salen con la suya. Y ya, vaya. Y nos vemos. Y ni era para mí lo que nos diera. O sea, entrar al club, la playera. Era por un amigo que le conté. Y pues órale, vamos a dar la vuelta. A ver qué sale. Y de ahí dije, no. Estos ni tienen palabra, ni respetan, ni nada. Entonces, yo no trato de no hacer tratos con ellos ni nada. Oye, y los medios de Estados Unidos, como Univision. Por ejemplo, Suelta la Sopa. Hay más, ¿no? A esos, ¿qué es lo que les gusta? ¿Lo mismo también? No, son mercados bien diferentes, por ejemplo. Como ellos, los gringos en sí. Bueno, producción de Estados Unidos. Es que mira, ellos van a nuestro, a su público latino, mexicano. El mexicano predomina ya. Entonces, ellos, futbolistas, regionales. O sea, luego ellos así que los Sebastianes, Linares. El cantante de la MS. Sí, no, estos son conocidos. O sea, otros así que los, los no sé qué, los trujillos de Zacatecas. Esas cosas. Y les gustan. Porque ellos los conocen. Ellos son los que los hacen famosos. Y ya después, son el mero boom. Esos, por ejemplo, Nathaniel Cano. Y ellos, pues, vienen primero, primero pegaron allá. Y ya después pegaron aquí. Y entonces, si te das cuenta, aquí, es que aquí en la ciudad no son muy conocidos. Pero tú sabes quién es Nathaniel Cano. Los medios de aquí saben quién es Nathaniel Cano. Pero todo eso viene de que les gusta el mercado de allá. Los latinos, los salseros. Por ejemplo, allá les funciona mucho Marc Anthony. Y aquí es conocido, pero, o sea, no, no es este, pues, un artista que consuman mucho. Pero a mí me funciona súper bien. O sea, pues, es una estrella a nivel mundial. ¿Sabes qué es lo que me he dado cuenta que les gusta mucho a Univision y esos tipos de televisoras? El tema de los narcos. De las drogas. Sí, también. Te voy a decir por qué. Porque siempre que yo entrevistaba a un narcotraficante, ya sea que fue un huachicolero. O en este caso que entrevisté a la Reina del Pacífico. Me hablan. Siempre me están hablando. ¿Queremos una entrevista? O podemos poner un fragmento. O ponen, pues, videos míos. Pues, se salen en la tele. Y casi todo lo que ponen mío siempre es de temas relacionados. Sí, con el narco. O que salió un clip con este que mencionaste que salió con Adela, Camilo. Ajá, sí, sí. Que este Camilo habló del presidente y habló de cómo se hace sus movidas. Y sale en la mañanera. Mira, presidente, ¿qué opina de una persona que dice que estaba con este Genaro? Que trabajaba con él, algo así. Entonces, a la gente le encantan esos temas. Pero te voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos no es tan peligroso y está más controlado. Aquí, la verdad es que, no sé tú que has hecho eso. No sé si tengas algún tipo de cuidado. Dónde lo grabes. Con qué reservas lo grabes. O si sepas que, híjole, es que este... Sí, no, todo tiene que ir bien pensado. Es enemigo de este. Y pidiendo permiso a las personas. No, o que tú digas, oye, pues, si lo está buscando la policía y de repente se sienta conmigo, este... Me puede involucrar a mí involuntariamente. Que tú eres un medio de comunicación también. O sea, aunque no tengas tu acreditación de Google, eres un medio de comunicación. Generas notas. Entonces, también tú te tienes que proteger. Porque a lo mejor una palabra que tú digas, una entrevista que se vaya por otro lado y de repente ya te involucraron a ti en un problema. Que te digan, oye, su ubicación. No, pues, es que pactamos otro lado y... Pues, llegó. O sea, yo no tengo nada que ver. O lo contactaron mis managers. A mí nada más me sentaron y así. Pero en Estados Unidos no es tan peligroso. Por eso, si te diste cuenta cuando fue el juicio del chapo... No, perdón, de la esposa. Llegaba ella como rockstar. Y llegaba y le tomaban. Tenía paparazzis afuera de la corte. Y porque así llegaban. Y porque es como tú dices, al público de allá, eso le llama mucho. Sí, pero le llama mucho la atención y siempre que grabo con personajes así, que se dedicaban a cosas ilegales, que ya no se dedican, pero pues te cuentan su pasado. Oye, pásame su número, lo quiero entrevistar yo también. O cómo conseguiste afuera no de tal. Andamos, tenemos años buscando a esta señora y nada. No, pero es lo mismo, nada. Te quieren sacar el contacto. ¿Tú crees que no me la sé yo? Sí, sí, sí. Dices tú 15 años. Yo también tengo 15. Ahorita te voy a asesorar con los medios de aquí. Tengo desde el 2006. O sea, 16 años dedicándome a eso también. Yo ya sé cómo se va a interaccionar a la gente, güey. Yo les digo, búsquelo usted, culero. Pues no. Yo, ¿por qué te va a pasar algo? Y por ejemplo, ahora de repente te voltean a ver, ¿no? Y a lo mejor si tú empezabas o tenías, oye, vamos a colaborar. No, 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 no. Ni te contestan. Una entrevista. Te buscan o te dicen que la entrevista y es como para sacarte el contacto. O sea, es como en todo. Son mañosos, pero yo de eso yo te asesoro. No te voy a dar. Este es van, este sí, dale. Este ni paga, este quiere todo gratis. Porque esa es otra cosa. Todo quieren gratis. O sea, los medios que no pagan. Es que, es que creen ellos que tu paga es salir en la tele. Sí. Quieren, no, vas a salir en la tele y te va a ver mucha gente. Sí, sí, sí. Aunque no te vayas a beneficiar algo que digas tú, bueno, pues voy a la tele y anuncio mi restaurante. No, tú vas a salir en la tele. Y eso es lo de la televisión de los 80, los 90, de ahí se agarraba. No, y todavía. Vas a agarrar, mira, te voy a entrevistar y ver al programa y vas a salir, te van a ver millones. Y tu paga es eso. A ver tu tía de Oaxaca y vas a estar bien orgullosota de ti. O sea, la tele manipulaba machina a la gente. No, todavía. Todavía pasa. A mí, a mí me invitaban mucho a programas y a colaborar y este, pues tú imagínate que yo les llevo una nota que en la calle vale 80 mil pesos. Ah, te vamos a dar tu sección y te sientas y te pones tu sombrero y tus lentes y ya. Y yo digo, pues ni la cara se me ve, güey. ¿De qué me sirve? Y antes no había ni redes para, oigan, síganme. Ahí subo mi material, ahí estoy subiendo mis notas. Y como tú dices, creen que no, pero te vamos a dar cuadro. Y a mí de qué chingados me sirve el cuadro. Y en cambio tú con mis notas, todos tus patrocinadores, tus ventas y todo. Mira las notas que yo traigo, mira lo que yo consigo. Y así son, y así son a la fecha. O sea, hay programas, por ejemplo, como Ventaneando, que es un ícono de lo que yo hago, pero no compran. Está bien, ellos investigan, ellos tienen sus propias notas. O sea, a lo mejor no necesitan. Pero si tú quieres ir, es así como tú dices. No, pues tú pagues salir en la tele. O sea, a lo mejor cuando empezaba y me deslumbraba. Sí, de que salía en el canal local. Sí. Me entrevistaban. ¿Y usted qué opinan de las lluvias? No, pues está lloviendo muy feo, ¿no? No, o sea, aquí al menos siempre ha sido nacional, porque todos esos son, ya ves que son nacionales Ventaneando. Y eso, pero, o sea, si ellos usan tu trabajo y es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ahorita ya te voltean a ver. Y quieren eso en específico, ¿no? O sea, no te dicen, oye, pues nos gustaría saber cómo empezaste, cuántos años tienes tú en el YouTube. No, no quieren. Presta el contacto. Presta el contacto y quiero saber cómo lo hiciste. O tráelo. Ándale, no, eso no va a pasar nunca. Ajá. No, y te pagamos, no, no, no. Tú no ocupas, o sea. No es tu dinero, no. Ajá. Ni cuadro. No. Tú ya tienes tus seguidores. Yo, para mí es mejor decir, no, pues aquí nomás lo vas a encontrar. Exacto. Tienes la exclusividad. Es exactamente lo mismo lo que yo hago. Conseguir una exclusiva. No tienes el dinero suficiente, o sea, que diga yo, bueno, pues esto sí lo necesito. No, y a lo mejor aunque se lo pongas, la gente no va a tener la misma confianza que la que tiene platicando contigo. O sea, también es eso. Esa persona se sentó contigo porque quiere platicar contigo. Ve lo que pasó con Adela Micha, o sea, fue una entrevista bien incómoda para las dos partes, ¿no? Si estuvo bien o estuvo mal, cada quien. Pero yo pienso que eso fue como más, como para generar polémica. Yo pienso, así lo siento yo, como que debe haber una persona que no está de acuerdo, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo que tú seas narco, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Y que el otro diga su parte, pues. Así lo veo yo porque, por ejemplo, mucha gente a mí me dice que como yo idolatro a esas personas, a mí me acusan de que hago apología al narco, que me creo narco, que soy un alucín. Mutió el alucín. Que porque hago bromas de narcos. Todos ya sabemos, tú ya entenderás por qué hago bromas con esa temática. Ya lo explicamos por qué en Estados Unidos les gusta mucho. Que a mí mucha gente me ve de Estados Unidos, güey. Aparte ya son dólares, Wanda. El 40% del público está allá, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que vas a ver? Haces un estudio, mira. A la gente, bueno, cada vez que hago entrevistas de narcos, de esto, me hablan de allá. A la gente le gusta consumir eso. Dobleteo mis números. Pues hago bromas de eso. O sea, a mí no me vas a ver en la calle alucinando y sintiéndome que soy eso, pero... O correteando a la gente o aventándole un pastel a la gente. No haces ese tipo de broma. No, pues no, güey. Haces una broma elaborada y ya, y con esa temática, pues. O sea, es una broma. Tú mismo especificas son actores o es planeado, tiene un guión, no hay tanta bronca. Pero es lo que te digo. Tú batallaste, encontraste tu nicho, le diste, le pegaste. Y a lo mejor, yo ahorita me siento aquí contigo porque digo, pues lo quiero conocer, me cae chido, siento que va a haber empateado. No sé. Pero a lo mejor si me hablan de otro lado que, oye... O que te digan, ah, tráete al paparazzi, acá otros podcast que sí pegó. Porque si ven números... Porque piensan que aquí va a pegar también. Y a lo mejor, pues, es alguien más serio, alguien que no... O que me esté diciendo, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que haces. Pues gracias, güey. O sea, es que es lo que te digo. Mucha gente me dice que cómo los idolatro y cómo les doy un espacio. Que por qué no les digo, pero estás ensuciando a la juventud con tus drogas. No, mi trabajo no es juzgarte, güey. Mi trabajo es escucharte. Y proyectarte. Escucharte y proyectarlo. Ya la gente sabrá. Yo, yo, hay muchas de las cosas que me dicen la gente y no estoy de acuerdo, güey. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero, pues, a veces me quedo callado o nomás... No, claro, no, sí. No, no, sí, pues, también, pues, o sea... No, invitas al invitado para escucharlo. ¿Va a escucharlo? Es como ahorita lo que dices tú. Ah, no, sí. Ah, no, con madre, ya. Si algo no me parece, pues, no estamos para complacerme a mí, sino para complacer al público. No, te surgió esa duda y a lo mejor no te contesté lo que tú creías. Y dices, ay, pues, yo tenía otra idea o a este cabrón. O no me quiere decir. O no me tiene la confianza. Y es lo que tú dices. O sea, si pasó eso con Adela, yo he estado con ella y es a toda madre. O sea, es una gente bien amena. A pesar del nivel que tiene, es una persona bien amena. Entonces... ¿Y si crees que ha sido por estrategia? No, güey. Yo siento que se le cago la madre, güey. Entonces, pero digo yo, ¿para qué lo invita? Exactamente. Es que ahí es... No hacen filtros de la gente a la que le llevan. Han de haber dicho, está súper viral, que salió con el gus. Y ya lo conseguimos. Pues, siéntalo. Y a la hora de la sentada, los chingadazos ya. ¿En serio? Así pasa. O sea, yo cuando fui con ella, así que esta minuita te enseñó fotos con mi beso. Y, oye, cabrón, y a mí me han tomado paparazzi. Y, pues, Adela, pues, ¿vendes, mija? Pues, ¿qué hago? Si no vendieras, no te pelo. Pero vendes machín y vendes en la ola. Ay, ¿a poco sí? Sí, pues, sí. Y ya, o sea, pero tienes esa empatía. Pero yo te estoy hablando de mi trabajo. A lo mejor me dice, no, cabrón, por tu culpa, esas fotos que salieron, perdí un matrimonio. No, pues, perdón, Adela. O sea, pero, pues, es mi chamba, ¿no? O sea, todo es de la perspectiva en la que tú lo veas, lo tomes. A lo mejor alguien normal dice, ah, no, pues, me vale. A lo mejor tú que eres famoso dices, no, güey. Imagínate este cabrón atrás de mí, chingue, chingue, hasta que me agarre o con una vieja, o pedo, o infiel. Ok, dices chingue y chingue. Ok, ¿hasta qué punto tu trabajo se devuelve acoso? Si yo provoco a la persona. O sea, si yo, por ejemplo, este, no, Gus Grigiano, no te hagas pendejo, andas de cabrón, güey. Está bien chevieja esto, es una nalguita, güey. Grabando. Grabando y tomando. Así con la cámara, güey. Sí, sí. Te hagas, güey, cabrón, esta no es tu esposa, güey. O a mí me vale madre. Yo voy a poner que con una vieja. O sea, yo lo edito, güey. Todo lo que yo te provoque lo puedo editar. ¿De qué me golpeó el Gus Grigiano? Ajá, y ya pues nada más saco a la hora que me tiras el madrazo, güey, o que me arrebatas la cámara. Que yo no lo hago y nunca lo he hecho. Pero pasa, o puede pasar. Eso sí crees que es acoso. Sí, no, y yo, mira, yo nunca... O sea, sembrarle un micrófono, por ejemplo, te pones de acuerdo con el mesero, miren, el Gus Grigiano reservó esta mesa. Vamos a ponerle un micrófonito por abajo y yo me pongo con mi camarita y grabamos toda la conversación. ¿Eso es acoso? Pues no es acoso porque es en un... bueno, es que no se... Pero fíjate lo que... ¿Cómo te lo estoy poniendo? ¿Vas a poner un micrófono? ¿En un restaurante? Sí. De entrada es un lugar privado, adentro del restaurante. El mesero te dio el pitazo. El Gus Grigiano va a venir a las 8 y allá reservó. Tú pones un micrófono wireless abajo del... de la... para que no se vea, pues, escondido. Sí, sí, sí. Te sientes acá y estás con la cámara y, pues, escuchas, vas a escuchar perfecto, pues, todo lo que estás diciendo. Eso lo agarras y lo subes. Y, no sé, yo empiezo a decir... No, es que yo me eché a Ninel y me eché esto. Y empiezo a decir... No, es que Ninel no me deja de molestar. Empiezo a decir que hay ganaderas en las que se puede salir una buena nota. Sí. Como en este caso, Gus Grigiano dijo que Ninel... Tenemos los audios, ¿no? Ah, tenemos los audios. Porque lo matas con el... Tenemos los audios. Por eso, ahí... Yo siento que eso sí es acoso, güey. Eso yo sí siento como acoso. Sí, porque estás en un lugar que es privado, un restaurante es privado. O es como ahorita, güey. Si te acabamos y yo me empiezo a grabar, que me digan... No, cabrón, a mí me ha pasado esto. Y yo te grabo. Estoy... Es abuso de confianza. Sí, porque yo digo, bueno... Si yo estoy platicando... Oye, güey, salí con unas pinches viejas, güey. Y nos agarran las nalgas y eso. Creo que a Donald Trump, precisamente hablando de eso, le hicieron lo mismo. Lo grabaron en un... En autobús, algo así. Estaba diciendo que él era Donald Trump y que les agarraron las nalgas a las viejas. Pero lo grabaron sin su consentimiento. Y yo digo, oye, pues eso está mal. Pero es que eso es un delito. Para empezar, eso es un delito. Digo, está mal porque eso es algo que es de su pensamiento, que él es, pues. No, y es privado. Es privado. Yo puedo decir, no, Simón, a mí con mi esposa le hago esto y me complace en todo lo que yo hago. Y yo te grabo ahorita. Entonces digo yo, o sea, eso está mal porque es algo mío. Sí, no, definitivamente es eso. No es acoso. Eso es, o sea, es una invasión a tu privacidad porque no estás autorizando. Todo lo que ahorita tú y yo digamos, tú me puedes decir, güey, Arturo, pues está grabado, güey. O sea, aunque ya te hayas arrepentido, aunque me... Ya no seas a la Ninel de ejemplo, güey. Cámbiale. Ya te chingaste, güey. Ya está grabado, güey. ¿Sí te entiendes? O sea, anda, ¿cómo anda la Ninel ahorita? Anda, que le suman los pichos oídos a la verga, ¿no? O sea, dentro de todo estamos en un convenio. Yo soy consciente que hay un micrófono, que hay una cámara. Estamos platicando. ¿Qué te dije hace rato? Dígase que no me puedes platicar la de 500 mil pesos. Ajá. Y a lo mejor te platico, güey, y tú me grabas. No, ¿qué crees, Arturo? Es que, pues, ¿cómo no voy a sacar esa, güey? Si ahí te grabó la cámara. ¿Sí me entiendes? Pero ya hemos pausado las de estos Blackmagic. Ahora estamos con el teléfono. Ajá. Entonces, ahí no estás cometiendo un delito. No me estás acosando porque no estás... Dime, güey. Dime, ya, dime. Y te grabo, güey. Dime. Es más ya una... Pues, es algo ilegal porque te estoy grabando sin tu consentimiento. Y puedes decir cualquier cosa, aparte, sea verdadera o falsa. Él lo dijo. Y tú ahí lo tiras. Y tú ahí lo... Pero eso ya no es periodismo. Eso ya no es paparazzi. Eso ya son más cosas... O sea, en paparazzi hay una línea todavía. No, y también depende quién sea. Porque, pues, no dejamos de ser personas. O sea, si tú... Te digo la del futbolista. Fui empático y, pues, me la aplicó. Pero también no pasó nada. Nada más de ahí aprendí. Ya no les hagas bola a estos güeyes y ya. Oye, ¿y hay artistas que te hablan para que tú vayas a tomar las fotos? Sí, sí también. O sea, existe ese término. Oye, quiero pensar que es una nota de esto. Sí. Oye, güey, ¿qué crees? Estoy saliendo con la mera mera y voy a estar en tal lado. Llega que no te vea. Que parezca fingido. Hay algunos que te piden lana. Porque te digo, pues, también lo que hablamos hace rato. Pues, no creas que todos tienen mucha lana. Van empezando. Haz de cuenta, ¿no? El villano empieza a andar con la protagonista. Pues, es nota. Ese güey crece su carrera. Porque sí pasa. O sea, sí les dan... O se pueden poner de acuerdo también. Eh, nos vamos a comer y que nos tomen fotos. Sí, sí. Pero son bien malos para actuar ese tipo de cosas. Es mejor cuando solo es con uno. O sea, que en la novela se lucen en la actuación y ya en la vida real... Son retroncos. Literal. Sobreactuado, pues. Sí. Se ponen nerviosos. Te están busque y busque con la mirada. Es que hay muchos actores que lo único que saben hacer es actuar, güey. Y frente a esto. Ajá. O sea, en la vida... Actuar, o sea, actuar. O sea, actuar la sobreactuación y no mentir, pues, como se dice. Ajá. O sea, engañar a la gente. Exactamente. Que me la crean que se vea normal como que... Como que no, mira, se está como que cuidando para que no toman la foto. Y como que está así. O se pone nervioso. Ajá, sí, sí, sí. No, güey. Ya me arrepentí, güey. Se va a dar cuenta. A lo mejor ya no. Ya te chingaste, güey. La protagonista, ¿no? Te ligas a la protagonista. Y tú vas empezando. Entonces, vimos a Araceli Arámbula con Salvador Cervoni. ¡Pum! Pues, ¿quién es Salvador Cervoni? Pues, si Araceli Arámbula andaba con Luis Miguel. Entonces, lo voltean a ver y ya le dan mejores papeles. Su carrera crece. Te vuelves mediático. En esto es que seas mediático. Como lo tuyo es viral, aquí es mediático. No es mediático. ¿Por qué crees que, por ejemplo, Niurka haga lo que haga? Sale, sale, sale. Le pregunten. De lo que le pregunten, da nota. Y la exagera. Y le echa de su cosecha. Y te hace reír. Y te hace enojar. Pero a eso a la gente y a los medios les encanta. Entonces, pues, no la sueltan. Y sabes que tantito le picas y... Ah, pero papi, pero... Y se saca. O sea, te hace el show. Y es lo que volvemos a lo mismo. Eso le gusta a la gente. Le sigue. Ah, qué vieja vulgar. Pero le fascina a la gente. O sea, le sigue gustando. Y así crece en su carrera. De que empezó a andar con alguien. Y ese alguien le dio un papelito. O sea, y pueden hacer un acuerdo. En este caso, este actor que mencionas. Con Araceli. Araceli, te pasó una lana, mija. Ayúdame. Sí, sí, también. Y también puedo. Debo si le llega el precio. Supongo. O a lo mejor si se cae muy bien. Sí. Bueno, yo voy a ir a sentarme hasta ahí. Y así la prensa dice otra cosa. Pues yo no sé. O si lo quiere mucho también. Nunca. Ah, él sí le voy a echar la mano. Sí, sí. Pero no nos vamos a besar. Nos vamos a cenar. Y que la nota sea. Aquí no sabes con quién. Está Araceli y el censurado en la portada. ¿Con quién lo vimos? Para cuando la abra, ahí sí aparece la foto, ¿no? No entre en banda. Es Salvador Cervo. Sí, o sea, sí, sí pasa que los mismos actores te piden. Por ejemplo. Sí, porque aquí también en este mundo YouTube existe eso también. Sí, sí, sí. Claro, no. Y de vamos a hacer como que a la mera hora estamos haciendo una broma. Y tú te enojas. Y te pego. Y rompo un vidrio. Y así. Por ejemplo, hace poquito me hablaron. Oye, qué fofo, Márquez. Dije, no, o sea, está muy viral en las noticias y todo. Pero a mí a lo que yo me hago ni me sirve. Y luego trae escoltas, no vayan a querer pegar. O sea, volvemos a lo mismo. No es mi target. Pero funciona mucho. Y se ponen de acuerdo y colaboran. Y los artistas también te pasa de que, oye, échame la mano. Quiero sacar esto y así. Pero que se vea más profesional. Porque le hablan, no, no porque es profesional. Si no, pues ponen a cualquier persona que les tome fotos y como salga. Oye, es que quiero, pues, las, jugando con mi hijo en el parque, algo fresa. Para estar vigentes. Los artistas también tienen que estar vigentes. Porque acuérdate que hacen una novela y puede pasar un año sin que trabajen. Y, pues, ¿de qué viven? Entonces, ellos tienen que estar vigentes en los medios. Ah, Sherlyn. Ah, Naid R.B.D. Allá andan todavía. Que le sale una marquita por una publicidad. Ah, sí, sí. Que crezcan sus redes. Un comercial, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, necesitan estar vigentes porque la gente se olvida de ellos. O sea, no sé si tu mamá, tus tías o alguien veía novelas. Yo he mirado novelas. Yo miraba yo. ¿Cuáles veías? Clase 406. ¿Quiénes son los chidos? Anaí, Alfonso Herrera. ¿Sí entiendes? Dulce María. Son los de nuestra generación. Entonces, tú dices, ah, este, no manches que Dulce María ya tiene dos hijos. A ver, y entras a la nota. Nada más porque a ti te evoca que... Mira cómo lucen los protagonistas de R.B.D. 20 años después. No creerás con quién vimos a Anaí. ¿No? Entonces, todas esas cosas, pues, te siguen moviendo. Entras, ¿no? Que ahora todo es el click. O compras la revista. Pues, la gente grande todavía compra revistas. O sea, por eso no la sacan de circulación. Sí, no. Porque todavía... Bueno, la gente ya grande como nosotros. Sí. Por ejemplo, ahorita mencioné clase 406, pero yo soy de más para atrás. Desde el diario de Daniela, güey. No, yo soy más para atrás. Yo soy de carrusel de Luzbica Paleta, güey. Imagínate, güey. Güey, pues, ¿qué edad tienes, hermano? 39. 39. Sí, sí, sí. Madre, y yo vivo más viejo que tú. Y 15 dándole en este medio de la farándula. Es que, la neta, es bien divertido. Es más, un día te voy a invitar y nos vamos a que le demos, pero bien, escondidos. Y que te sudes. Y que ahí vienen los guaruras, bicho. Y grábame, cabrón. O sea, te voy a traer conmigo para que tú me ayudes a hacer un paparazzi. Un día con un paparazzi. Sí, sí, sí. Para que, o sea, sientas porque a mí me gusta, me dan adrenalina, me... Y yo no lo veo como nada malo. Todo es una nota más. Pasó la de infidelidad y luego saqué la del artista con los hijos y todo es una nota más. Y siempre es buscar una mejor. Una mejor y una mejor. Y así nos la llevamos. Y siempre sale algo. Si tú sales a la calle a buscar una nota, siempre te regresas con algo. Eso también es lo bonito de este trabajo que es bien noble. ¿Y si te has ido buscando cobre y encontrando oro? Ay, se siente bien rico, cabrón. A ver, mencióname una. Y me pasó reciente. Me avisan. Oye, está Kate del Castillo aquí. ¿Con quién va? Con un chavo. Pero yo les pregunto. No por mala onda. ¿Se ve afeminado y así? Porque luego son los maquillistas y así. Entonces, también te chorean los contactos. Con tal de que vayas y les des el cheskin. Viene con un güey. Así llegas y pues es el maquillista o un amigo gay, ¿no? ¿Se ve afeminado? No, no, no. Bueno, ya fui. Y llegué. No, se veía más, este... Pues más mexa que tú y que yo, güey. Dije, no mames. ¿Cómo que el castillo va a andar con este chavo, no? Sale. Ella trae escoltas que le puso la procuraduría o no sé. Desde lo que tuvo la bronca con el chepo. Entonces, ella trae escoltas oficiales. Que esos son los de... Esos sí son los de adevera. Sale y le dice a sus escoltas. No, espérame. Y se regresa con él. Pa, pa, pa. Beso y beso. Dije, ah, güey. Esas son las chingonas. No me creían. ¿Qué es del castillo con nuevo novia? No, mames. No vive en México. Casi no viene. Y o sea, y este güey la agarró. Y ya las agarré. Y ahorita te las sentí. Pero ¿por qué se exhiben, pues? No, que no entiendo. No. No, a propósito. No pierden la noción de que son famosos. Te lo juro. Los que son súper famosos como ella. Pierden la noción. Ahora imagínate que no le paga un beso a su pareja. Porque también estaba escondido. Obviamente no me vio. Y la estaba detonando. Entonces, pues así normal. Como que camareó el radio, ¿no? Haber dicho, ver, no hay nada. No. Salió del restaurante. Le digo, escuta, espérenme tantito. Él como que había. De hecho, me dijeron. Llegaron separados y así. Y yo todo eso digo. Nah, pues no vienen juntos. Si fueran pareja, vienen juntos en el mismo cochito. Y no. Y fue por cobre que dije, bueno, que es del castillo. Al menos me sirve de que está vigente. Que está en México, ¿no? Que vino a México. Esa era mi nota. Porque ni siquiera vive aquí. ¡Pum! Dije, no. A juego, ya salió la chida. ¿De cuánto fue ese chingazo? Fue de 60 mil baros. 60 baritos. Ya no pagan tanto, pero, o sea. Es lo que te voy a decir. O sea, funciona todavía el término ese. ¿Cuál? El paparaxi. O sea, funciona todavía vender notas a revistas. Sí. Así. Te voy a decir por qué. Por ahorita la red social está comiendo ese todo. No, 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 no. No te equivoco. Te voy a decir por qué. ¿Qué suben los artistas a las redes sociales? Pues por lo de que están haciendo ejercicio y que se levantan y eso. Y que soy millonario y estoy mamado y estoy bien guapo y ya. Y a poco suben cuando andan de cabrones, cuando traen una viejita, una tortita. O en fachas. O que andan así en camión, ¿no? O que le salió otro hijo por donde no y tienes fotos de que sí lo traes con el hijo en el parque. O sea, todo eso son notas. Belinda tardó mucho para sacar a la luz anodal. De hecho, es el único novio que sí ha aceptado. Con Lupillo la agarraron con él y todo y lo negaba. Decía que no y que no y que no. Y para ahí es donde entramos nosotros. Pero dicen que tiene a muchos novios en Estados Unidos. Sí, no, no. La Belinda es máster porque aparte da un montón. Con ella me ha pasado que la tomo con novios, las vendo y no las publican. Ya no sé si ella llega a arreglos y se las cambia por otras cosas, pero ella da mucho. Porque es joven, es conocida. Está bien conectada. Sí, sí, sí. Sí, también, también saben su business. O sea, si ellos no quieren que tú sepas con quién andas, no sabes tú con quién andas. Te digo que con Lupillo lo negó mucho tiempo. Y había fotos y todo y no, y no, y no. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo niegas un beso? ¿No? Si no son actores, no es que digas, nos agarraron en una locación, estábamos grabando. Ahí es donde entramos nosotros. Entonces, los artistas en las redes te enseñan lo que ellos quieren. O sea, no, nunca te van a enseñar su vida real. De que tal actor de la academia andaba en Sullivan. Ajá, o es gay, ¿no? De acá en la academia, no, cantando y de machote y es gay, ¿no? Entonces tú, ah, pues ahí tengo unas fotos con tu pareja. Eso, por ejemplo, eso sí podría arruinar una carrera, fíjate, algo así. Pero todavía funciona eso. O sea, todavía el ser gay resta puntos. No resta puntos, pero es nota. Porque, o sea, si tú... Que antes eran los peores, gay, pa. Ajá. Bye. Sí, sí, sí. Los 90, los 80, todavía en principio los 2000 todavía. No, ahorita no, pero por ejemplo, sí, a lo mejor alguien... Hay tantos actores y cantantes que tú no te imaginas que son gays, que son gays, que cuando le dices a la gente, no, no es cierto. Oye, güey, tengo... No, no es cierto, no, no. Y no digas. No estoy diciendo que es gay porque... O sea, sí se prende la gente. Pero es una realidad. O sea, gente que tú no te imaginas es gay y no pasa nada. No tiene nada de malo, pero la gente no los ubica. O al revés. A mí la que siempre me dicen, el Alejandro Fernández es gay. No, güey. Yo todas las veces que lo he visto y todas las veces que lo he visto con viejas. Echando desmadre, chupando con viejas. Y la gente tiene... ¿No le has oído esa leyenda urbana? Sí, claro, claro. Y aferrados están con él, güey. Y no es cierto. O sea, también pasa al revés. Nah, la verdad que el botrillo es gay. No, güey. O sea, yo tengo 15 años en esto. Es igual de los artistas que más me funcionan. Es de los que más he tomado. Siempre lo he visto con viejas, güey. ¿Por qué voy a mentir? Bueno, la gente no sabe. La gente le gusta imaginarse. Decir, nah, ese es gay. En el hospital a mí me dijeron y ahí trabajaba mi tía. Entonces, sí es cierto. No, mames. O sea, nosotros nos dedicamos a eso. O te estamos cerca de... O su misma gente, sus choferes te dicen... No, mames, güey. Pues si no lo viste con la vieja. Es re cabrón y todo. ¿Y qué le sabes? Que tienen hijos por no sé dónde. Nah, la gente dice que es gay. Y le vale madre y no la sacan. O sea, eso también tiene esto. Entonces, pues tú le dejas a la gente que fantasé como quiera con los artistas. O sea, al final del día los artistas son lo que ellos quieren que sean. Va cada quien, ¿no? Yo ni me peleo ni me enojo. Ahorita mencionaste los escoltas de Kate de Castillo. Ajá. Vamos a brincar en la parte esa. Dale, dale. ¿Cómo es lidiar con los escoltas? Ay, son un pinche dolor de huevos. Pero los entiendo. Están trabajando igual que yo. Y su misión es proteger a su principal. Y proteger... ¿Y tu misión es tomarle fotos a su principal? Sí. Y su misión puede ser... A lo mejor no traen la orden de que lo vayan a robar o algo. No quiero fotos, cabrón. Y sale una foto mía. Media foto mía, güey. Y todos ustedes se van a ir a chingar a su madre. Entonces, cuiden. Sí, pues sí. Pues para eso les pagan. Y hay unos que son agresivos y que por la buena o por la mala o por la peor. O sea, te dan tus chingadazos. Te quieren quitar tu cámara. ¿Ya está envergado? Sí, sí, también. Hay un... Ninel Conde. Sus escoltas. Y este es la vida real. Hay que poner una foto de Ninel Conde. Editor, pon la foto de Ninel Conde, sí. En la miniatura. El episodio de la vida de Ninel Conde. No, fíjate. Dejando de pedos a los escoltos de ella. Te voy a platicar. Estábamos en un centro comercial Santa Fe. Si has ido, son pisos. Sí. Del de arriba se ve del de abajo. Entonces me avisan que estaba creo con su hija y tenía rato que no veía a la hija. No sé qué, ¿no? Entonces la empiezo a tomar y este me ve. Voltea y me ve. No, les hace así de... Vayan por ahí. Yo me confío y dije, en lo que suben los escoltas, pues les gano. No sé qué pasó que de repente ya me tenían. Y llegaron luego luego a quitarme la cámara y ya pegaron. Pa, pa, pa. No, espérate, tranquilo, ¿no? Pero y la gente ahí, ¿no? Ah, no, a la gente le vale madre. Y ¿sabes qué es lo peor? Que se ponen del lado del artista. Sí, sí, quítasela, sí. Pero los policías, o sea, no, no. En los centros comerciales hay de seguridad privada. No son ni policías. Pero si es seguridad privada, ¿están ahí golpeándote o no? No. No, es jugosa la historia. Entonces ya estaban pegándonos y queriéndonos quitar la cámara. Entonces yo estaba aferrado a mi cámara. Entonces llegan los de seguridad del centro comercial. No, ¿qué está pasando? Le digo, güey, me estás robando. Porque lo que yo hago es lo que volvemos a lo mismo. No es ni una falta administrativa, ni un delito, nada. Entonces literal me estaban robando mi cámara. Les valió madre, güey. Me siguieron pegando y aferrados. Se llevan mi cámara. Entonces empiezo a gritar yo en el centro comercial. Me están robando, me están robando. Y se dan cuenta los del centro comercial. Pues hay cámaras y todo. Nos vamos a meter en una broncota. Porque yo iba a llamar cámaras de televisión y todo. Dije, ah, sí, pues yo también con mis medios me voy a defender. Les hago aquí un desmadre con medios de comunicación, de programas y todo. De que me robaron los escoltas de Ninel Conde. Y ya este, pues total, ¿qué pasa? Se echan a correr los escoltas, güey. Con mi cámara. Y le dicen, ah, me estás robando, me estás robando. Y los del centro comercial reaccionan. 40 no podían encontrar dos escoltas, güey. No sabían qué hacer. No sabían cómo, si quitarles mi cámara, si apoyarme, si hacerles caso a ellos. Pues total, que el cabrón avienta mi cámara, ahí la deja y ya se fueron. O sea, ¿le quitó la memoria? No, no, no. Ni saben, güey. Oiga, pues, ¿cómo? Perdón, que te interrumpa. O sea, en los que somos creadores de contenido, que hacemos contenido a veces un poco peligroso. O no peligroso, pero es que dices tú, bueno, estoy grabando. Si me asaltan, vale madre todo lo que grabé. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo se me despierta un instinto como de, si veo que ya viene el cholo. A ver, compa, ven para acá. Yo en el momento de que me está hablando, yo le voy quitando la memoria. Y a ver qué pasó, no, pues llévatela. Pero yo rescato. Sí. Eso es lo que siempre he pensado yo, que si un día me chingan, o si un día hago una mamada. Y sale mal. Sí, alguna mamada luego de que quítenle la cámara. A ver, compa, no, espérate. Y yo, no, no te la hayas. Y me la meto en la cara. Como que esa tarjeta, ya ves que está la tarjeta SD y luego está la mini. La mini, sí. La mini, o sea, como que meterme en aquí, güey. Aquí no. O sea, como que me ha puesto a pensar en eso. En este caso tú. No, sí, y lo he hecho, güey. Te da ese instinto de, ¿cómo se dirá? No, lo he hecho, güey. O sea, imagínate que traes una nota de 100 mil pesos, güey. Y calcula y dices, bueno, si me rompe la cámara son 30, 40, lo que sea, güey. Pero aparte, esas notas te dan prestigio, güey. Sí, claro. Ajá. Entonces, este, yo así, ese día, de hecho, antes de que llegaran, le di la tarjeta a mi cuñado y él era menor de edad. Y ya cuando le querían pegar, le dije, no, güey. A mi cuñado le dijo, yo soy menor de edad. Y ya nos lo pegaron y él traía la cámara. Digo, la tarjeta. No, sí, güey, sí. Yo también tengo ese instinto. También de proteger la cámara, porque a mí mis cámaras sí son caras y no son tan fáciles de conseguir. Pero la tarjeta, córrele, güey. Y vete con la pinche tarjeta. Una vez así me corretió Mark Thatcher, güey. Normal, güey. Venía saliendo del restaurante. Se empezó a emputar, se empezó a emputar, se empezó a emputar. Me empezó a hacer así, con el dedo. Este. No, tranquilo, que no sé qué. Me corretea, güey. Y le doy la tarjeta. No, corrí, 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 corrí. Porque aparte los artistas, pues, la mayoría están bien enteros, güey. Cualquiera te rompe tu madre. Entonces, yo ese día igual tarjeta y a correr, güey. A correr, a correr. O sea, yo trato de no arriesgarme. Porque, no, espérate. Y de repente dientes un chingado, Mark Thatcher, güey. Pues, te manda a la lona, güey. O sea, también para que te quedas a lidiar. Vámonos. O sea, cuando hay que pelarse, pues, también. Y no siempre ganas. Pues, si esa vez no se pudo, pues, ya. No se pudo ya. Sí, pues, sí. Oye, ahorita, bueno, no, como que no terminamos de hablar del tema de los artistas que van empezando que pagan porque vayas tú. O sea, ellos te pagan o no te ni malo. O tú les pagas a ellos. No, mira, haz de cuenta. Yo le digo, mira, te vas a ver con la protagonista, ¿no? Pues, yo sé que la protagonista vende. Hay artistas que, no, ellos no te pagan nada, güey. Hasta por propio ego nunca, nunca sacan. Pero no, no se presta para darte una feria. No, al contrario. Pues, yo le digo, oye, pues, si lo vendemos, pues, nos vamos a michas. Ah, ok. En este caso, tú tendrías que darle una lana. Sí, sí, sí. Pero me conviene porque, pues, es alguien que, aparte, pues, te lo quedas como informante. Pues, está en las novelas, está en las producciones. Sí, mira, se van a ir a comer a tal lado. O qué crees, güey. También andan tal y tal en la novela, güey. Chingatelos. Van a tener acá. O ellos toman la foto y te la pasan. Pero nomás, no dirás que yo la sugo, te la pasé. Sí, 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 güey. Sí, también, también. Ay, ya le voy a entender este negocio. No, y ahora que te vayas conmigo. Oye, a ver. ¿A qué artistas no grabar? ¿En qué sentido? ¿Qué dices tú? Ahorita mencionamos que no cualquiera de televisora se atreve a pasar, güey, de Peña Nieto. Ajá. Pero porque son políticos. Debe de haber alguien fuerte que dice, eh, con este no nos metemos porque... Nah, no, no. Eso es lo padre del mundo de la frándula, güey. Que no hay... Pero ahorita también mencionaste Luis Miguel. Ajá. En este caso supongo que es muy difícil porque a ese cabrón no le gusta ni que lo vean. Ah, pero es difícil, güey. O sea, y pagas para ir al concierto y si por él fueran ni siquiera... Se voltea a ver. Sí, güey. O sea, Luis Miguel, aunque estás en el concierto, él quisiera que no lo vieras, güey. No, pero por ejemplo... Pero el gasto. Él por eso está bien pagado. ¿Por qué? Porque lo que consigas de él, como saben la dificultad que es literal verlo... Ahora, te voy a platicar. Él viene muy poco a la ciudad. Viene cuando da conciertos. Entonces luego sale a cenar porque tiene amigos aquí. Y una vez me hablaron que estaba en un restaurante. Y ya este... Oye, Luis Miguel. Pues cómo no voy a ir por Luis Miguel. Él sí esté haciendo lo que esté haciendo. Esté solo, no esté con los escoltas. Lo que sea, vale madre. Entonces este... Tú ya sabes qué equipo de seguridad trae. Porque luego lo intenta seguir desde el auditorio. Porque luego de ahí se va a cenar. Casi todos los artistas que vienen a dar concierto al auditorio... Como no viven aquí, los llevan a restaurantes a cenar y a que... Pues echen cotorreo, ¿no? Entonces este... Tú ya sabes qué nivel de seguridad trae Luis Miguel. Y es estar... Sus escoltas revisan cada carro que esté estacionado. Y si te ven ya no se te despegan. No son agresivos ni mucho menos. Porque también hasta en eso hay niveles, ¿no? De qué tipo de escoltas trae. Pero no te dejan trabajar. Entonces es... Yo de señuelo. Me quedo aquí. Que ya me vieron. Y mando otro fotógrafo del otro lado. A que ese sí se esconde. Y él va a ser el clave. Entonces yo los toreo. Distracción. Yo traigo conmigo a toda la seguridad y ya. Y no vayas a sacar, flaco. Y no vayas a sacar, güero. Porque no te quiero... Sí, no te preocupes, jefe. No, yo te entiendo, no sé qué. Y el otro está detonando. Y son segundos en los que sale Luis Miguel. Una vez también me tocó aquí en Antara. Cerró el cine. O sea, y no creas que él llega y... Me da dos boletos para el VIP. No, cerró toda la... Todos. Toda la... El área. El área. No la sala. No, 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 no. Todas las salas. En el VIP hay cuatro o cinco salas. Las cerró todas. Compró todos los asesoros. Nadie sube. Nadie entra mientras yo esté. O sea, por si en la otra había función. Y si salía al baño. Nada. Cerrado completo. O sea, pagado. No creas que así. Pagó todo el VIP. Toda el área VIP para él cerrarla. Y entró por una parte que se llama de área de carga y descarga. Ahí es donde los contactos son claves. Ah, está Luis Miguel en el cine. Pues tú de menso lo esperas en normal. No. Ese tipo de gente entra y sale por el área donde le llevan las verduras al cine. Donde los proveedores. Y por ahí ellos entran y salen. Porque ahí sí absolutamente nadie tiene acceso a ellos. Entonces, oye, güey. Vas a salir por el lado de proveedores, güey. Ponte chingón. Y ya no puedo hacer yo nada, güey. Ahí acomódate y búscale. Y si puedes, puedes. Y si no, pues ni pedo. En este caso, tú ahí, ¿cómo te la rifaste? Me metí con un carro. Me dieron una clave de proveedor. Entonces, le dije que era proveedor. Pues es que es una plaza que tiene ropa, este... Comida corrida. De todo. De todo lo que tiene un centro comercial. No, los proveedores tienen una clave. No, soy tal proveedor, clave. Ah, sí. Pues me estacioné. Entonces, ubiqué donde estaban sus camionetas. Dije, va a caminar así, pues de frente. Y sí. Pum, 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 pum. Y se lograron las fotos. Ni cuenta se dio. ¿Y la noticia qué era? Luis Miguel cerró. Cerró el cine. Sí, que cuando viene a la ciudad. O si trae... Creo que traía novia también. Porque ese también... O sea, cambia de cada rato. No, y no anda solo. O sea, no creas que anda así como... Cinco de viejas que trae. Sí, sí, sí. Entonces, él siempre te da nota. Por lo difícil que es, este... Verlo. Aparte, él no vive aquí en la ciudad. Y fíjate que se está dejando ver un poquito más. Esa noticia, ¿hace cuánto fue? No, de hace unos cinco o seis años o más. Ah, bueno. Ahorita en la actualidad ya se deja un poquito ver, güey. Ya se... Sí. Ya sabe que no está tan chido ya. Pero ya no da conciertos. No, ya también hay... ¿Por qué no da conciertos? Pues no sé. No sé si ya le dé flojera. Si ya no tenga voz. O sea, pero también es su fuente de ingresos. O sea, no... O a lo mejor está tan jubilado que ya ni necesita. Sí, porque ya había visto que ya ves que andaba en Guanajuato, ¿no? Así la calle, así. Sí, sí, sí. En Las Vegas. Es donde más anda. Sí, pero... Ajá. Bueno, es que... Sí, en Las Vegas, pues... Un chingo de raza famosa va. ¿Y nunca te has sido chamela en Las Vegas? No, es un pedo. No es tan fácil, no... ¿A poco sí está difícil ahí? No, y aparte allá, si aquí hay 10, allá hay 100, güey. O sea, no tiene caso. Allá hay demasiados... Bueno, pues, pues... Aunque atendiendo al regional mexicano o a los latinos. ¿A los latinos? ¿También? Es que es invertirle mucho. O sea, imagínate nada más de vuelos y de hospedaje, ¿cuánto me voy a gastar? Y para que me quieran dar el treintón por Paulina Rubio. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que económicamente no. Así, si vas de vacaciones y pues tienes suerte y agarras algo, pues está bien, pero... Sí, y aparte sí trae un chingo de escoltas los artistas que andan allá. No, ya... Me tocó andar ahí hace poco y me tocó ver algunos que otros gringos. Traen verbo de escoltas que no se ven buena gente. Y es que allá no sabes cómo es la ley. A lo mejor haces cualquier tontería y estás infringiendo la ley y es meterte en broncas así pesado. Y acá está más relax, ¿no? Pues es que aquí ya sabes que sí, que no. ¿No? O sea, aquí... No, y aparte aquí me supongo que tu escudo es mi trabajo. Yo de esto vivo. Sí. De ahí te agarras y como que se entiende un poquito más. Y aparte no es lo mismo que venga un escolta y decir, ¡Ey, güey, dame tu cámara! ¿Tú quién eres, güey? A que venga un policía. Pero hasta ahora todo mencionaste que una escolta mal peda. A ver, compa, no tomes fotos o te parto tu madre. Ah, no, pero porque te van a partir tu madre. O sea, les vale madre. ¿Tú crees que una escolta de Luis Miguel va a terminar en el MP conmigo, güey? No pasa eso, güey. O sea... O sea que Luis Miguel sí trae una escolta muy buena. No, cañón, güey. O sea... ¿A nivel qué? Yo te platicaba hace rato. Él trae un equipo de seguridad como de seis camionetas. Y ponle que en cada camioneta vengan seis personas. Luego él trae motos. Es que no sé cómo decir si te cierran el paso o más bien te abren el paso. Cierran la circulación para que su camioneta pase sin semáforo, sin nada. O sea, les vale. Van, pum, 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 del auditorio al hotel o del auditorio al restaurante. Y las motos les van abriendo el paso para que nadie pase. Y traen hasta ambulancias. O sea... ¿Ambulancias para qué? ¿Por si es enfermo? ¿Qué perra? O algún escolta. O pasa algo. Imagínate que van cerrando el camino y atropellan a alguien. ¿No? No, me atropelló un escolta de Luis Miguel. O sea, todo repercute en el artista. No, pues entonces a lo mejor si trae seguridad, este, perdón, una ambulancia es porque si le pasa algo al principal, tienen ahí libre para llevárselo chicoteado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya ves que se decía que en el, este coche presidencial de Obama tenía ahí como que sangre de él y que ese tipo de cosas, ¿no? Y cosas así como para, para pelear, ¿no? Armas y de todo, pues por cualquier cosa. De hecho, cuando contratas escoltas, que me ha tocado, que contrato escoltas y me preguntan ¿qué tipo de sangre eres? Sí. Por si cualquiera... Ya pues ya, 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 aún entiende. Y dice, tú, si trae una escolta, esta, este, ambulancia, es porque, pues si, si hay un atentado contra de él... O ya les ha pasado. Un atentado, trepenlo a la ambulancia y fiarlo para el hospital Los Ángeles. Él trae, se la vi a él, a Carlos Slim y a Peña Nieto cuando era presidente. Ah, o sea, que a ese nivel. Como diplomático. Diplomático. Así como cuando viene un personaje importante de otro país aquí. Viene Donald Trump aquí a México y ¡pah! Pues a lo mejor Donald Trump no, porque sí es el top de tops, pero, o sea, algún otro jefe de estado de cualquier otro país más tranquilo, sí. No, es que también cuando Peña Nieto iba a Estados Unidos, también se le ponían acá varias camionetas y suburban y todo. Pero porque es el protocolo de allá. Ajá. Sí, pero machín, pasada, se tapaban calles y todo, porque el presidente, la visita del presidente acá a Estados Unidos. Sí, pues es lo que te digo, yo se lo digo. Inclusive también allá cuando van a Europa, este, también les ponen una seguridad pasa de verga, güey. Sí, pues es que nunca sabes si, por ejemplo, allá... Hay mexicanos. No, los musulmanes, güey, cosas ya más hardcore, que sí están más cabrones, ¿no? Y, pero, güey, Luis Miguel es un cantante, o sea, también, yo luego siento que ese status, fíjate, si a lo mejor él se la vio a Slim cuando salió con él o a Peña Nieto en alguna gira o algo, dice, yo también quiero traer o yo también... Sí, pues para, para, precisamente para que tú digas esta frase. A este, a ese tipo de seguridad nada más se la vi a Luis Miguel, a Slim y a Peña Nieto para estar entre los más... O sea, escucha qué nombres te estoy diciendo. Sí, pues el expresidente de México, el ex, el ex hombre más rico del mundo y... Pero sí más rico de México. Ah, pues, güey, sin pedos, pero pues el ex del mundo, porque usted ya está en el número 7, 10, un pedo así, pero toma así, te sigue de un chingo de lana. Está pesado, entonces, yo siento que luego, por ejemplo, ellos lo hacen también por status, pero imagínate cuánta lana le metes a tu seguridad. Imagínate yo como paparazzi contra cuánta gente tengo que... O sea que, luego es, ya me vio el chofer, ya trae chofer, imagínate 16 cabrones, que cualquiera te, te puede, pues, quitar la cámara, estarte cuidando de que no te vean. Saltaron un pinche balazo. Y te desaparecen y ya, ¿qué? ¿Balazo? Ahí trae un fogón, mira. Sí, quiso robar al principal y, pues, lo bajamos, ¿no? Entonces, que eso no pasa tanto, gracias a Dios, porque tampoco tantos traen escolta. Sí, es que también debe ser algo como de sentido común. Bueno, yo si yo hubiera mi artista favorito, digo, no tengo artista favorito, pero como fan. Ah, Juan Gabriel o algo, ¿no? Juan Gabriel, sí, sí, Juan Gabriel. Pero ya no está con nosotros. Sí, Juan Gabriel, sí, a lo mejor sí. Bueno, este, veo que tiene mucha seguridad y veo todos, o sea... Te intimida. Si yo, si yo me le aviento a Juan Gabriel, pues me van a meter un vergazo, o sea. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar, puede pensar que le quiero hacer otra cosa, aunque le quiero dar un beso. O enterrarle un cuchillo también, hay gente así. ¿Y qué tal si otro güey vio mal y yo me, eh, ¿por qué me pega? Y otro se le va un mal golpe, güey, un mal golpe en la nuca y me mata, güey. Yo por eso cuando traen muchos escoltas, es obvio que te van a ver y que se van a dar cuenta, porque aparte tienen órdenes, paparazzis, prensa, no quiero ni madres. Entonces yo trato de, así como estamos, oye hermano, pues yo sé, sí cabrón, pues es que escóndete, que no te vea. O sea, mejor muévete, güey, no se va a poder, en buena onda, órale va. Al final del día somos dos personas que estamos trabajando. Él, su chamba es la seguridad de la persona y yo la mía llevar la nota. Entonces, pues, si él tiene una bronca conmigo, pues a lo mejor el artista no lo defiende. Entonces, yo trato de ser empático, de no, hermano, yo te entiendo. Me he ido también, o sea, hay veces que tienes que entender que pues no siempre vas a ganar. Y hoy no se pudo y pues hoy no se pudo y ya. O sea, no aferrarte a provocar a la gente cuando traen tantas escoltas. Debes de usar el sentido común. Sí, porque pues puede pasar algo y no, pues yo no le iba a hacer nada. Y pues imagínate, no, pues es que se le aventó y yo pensé. Sí, sí, sí. Y pues se me fue. No, y saben. Y dices tú, pues no lo vamos a ver en el MP. No, y saben pegar. Es alguien que si te hace un chingadazo te rompe una costilla y te dobla. O sea, ya no te paras. Como mínimo. ¿Y los escoltas que te han tocado todos son mal pedo? No, no. De hecho he trabajado también con escoltas de artista que ya después vuelven contactos también. ¿Qué onda, güey? Yo le jalo a fulano. No, este hijo de la chingada me trata re mal, güey. ¿Cuánto me...? No, pues órale, güey. Que eso es lo que digo yo. O sea, no trates mal a tú. Deja tú los escoltas, güey, a la misma gente, güey. Sí, sí. Y no, o sea, primero por un tema de pues somos humanos todos, ¿no? Ajá. Es un trabajador. Él, él, pues, o sea, no lo puedes tratar mal, güey. Ajá. Hace una pendejada, te va a escupir la comida, te va a vender al rato, güey, con alguien. Sí, sí. Secuestran a la verdad. Yo sé dónde dan todas sus casas y todo, güey. Sí. O sea, no, esa raza no se manchen con los trabajadores. Son seres humanos, primero que nada. Y lo segundo, pues. No, y luego son bien cabrones. Son tus ojos, güey. No, son tu seguridad. Te van a... Trabajador de él que es hasta la empleada doméstica. Sí. Está algún güey que le decía que la gata, ay, la gata ya llegó. Y pues... Yo conozco artistas que les hacen firmar contratos de confidencialidad, güey. A las sirvientas. A los sirvientes, a los choferes, por lo mismo, güey. Sí. Porque también... Ay, hijo de su madre. Pues ahora voy a ir al TV Notas a decir y ta, ta, ta. Y pues sí, güey. Y luego aquí tenemos la foto. Que me decía gata y la criada. Deja de eso. Andaba de cabrón y tiene otros... Cosas más... Tú te llevas bien presas, ¿no? Sí, es que las empleadas domésticas, las sirvientas, pues, te saben todo. Hasta si te vuelen la caca... ¿A quién metes a la gente a tu casa? Sí, aquí gana también unas chavas, güey. El chofer. Te lleva a todos lados, güey. Andar de cabrón. Te recoge. ¿Sabe dónde vive la tortita? No, güey. Sí, en serio. En serio me ha pasado. Ese tipo de cosas también me han pasado que, este... Que, no, güey. Es que este hijo de su madre... Este... Pues vente, güey. Tómale unas fotos. Va a salir. Y ya se vuelven también contactos. Y esos contactos son buenos. Porque aparte, pues, no te tienes que andar ya cuidando de nadie, güey. Me voy a estacionar aquí, güey. Y ahí te lo chingas y así. Y ya, o sea, pues, también se vuelven compas. Pues te haces amigo de mucha gente. Andas en la calle. O sea, conoces a todo tipo de gente. ¿Y ahorita sobre qué tipo de personas andas encima? Todo, güey. O sea... Pero lo que te brillan los ojitos, güey. Mencióname tres artistas que te brillan los ojitos ahorita. Si te marcan ahorita. Eh, güey, anda acá en Liverpool. Belinda. Belinda no tiene idea cómo vende, güey. Y a todos los niveles. Pues es que los internacionales, güey. O sea, una vez me pasó que me hablaron por Charlie Sheen. El güey más buen pedo, güey. Haciéndose el gracioso, güey. Yo tomándole un chingo de fotos. O sea, los internacionales también... Es bien raro porque aquí no venden como tanto. O sea, no vas a ver en la portada a Brad Pitt, güey. Del TV Notas. Porque, pues, no, güey. Pero son notas que te hacen, este... Pues, internacional, güey. Futbolistas de la selección, güey. También, no mames. ¿Cómo venden esos... Y es que aparte... De los más famosos, ¿qué vendría siendo ahorita? Pues ahorita, ¿quién sería? De los más... Pues los europeos, güey. Pues Herrera, Guardado. No, el Chicharo, güey. El Chicharo también, fíjate. Bueno, es ese como famoso. Más mediático, ¿no? El Chicharito. Sí, aunque ya no esté tan fuerte futbolísticamente. Pero en imagen... ¿Sigue jugando a fútbol él? Sí, en el Galaxy de Los Ángeles. Pero, o sea, es alguien muy conocido. Pero en realidad, así, alguien que me vuelva loco. ¿Qué sabes? Esa es la magia también de esto, güey. Que a lo mejor lo que te platiqué, Kate del Castillo. Tú vas pensando en una cosa y de repente te hablan y sale otro. Y la nota me acaba de pasar con Maite Perroni, güey. Que según estaba embarazada... Entonces, yo le tomo fotos. Y, güey, te juro que en mis fotos se ve embarazada. Salió a desmentirme. Salió a decir que no. Se hizo un desmadre. Se me aventaron los fans. Vi mis fotos en Brasil, güey. Y yo era así como de... ¿Con quién va? Pues con una señora y con... Dije, pues voy a ir porque no había trabajado tanto, güey. Y salió una buena nota. Y que sí estaba embarazada. El güey en las fotos se ve embarazada. Y si no está embarazada, pues es un mal ángulo. Lo que tú quieras. Pero me desmintió. Se hizo un desmadre. O sea que ella te odia ella. Sí, no. ¿Te topa? Sí, claro. Se cruzó a hablar conmigo y me dijo, bórralas de acá. Le dije, no, pues no puedo. ¿Cómo crees? Me saca feria. ¿Traía escoltos ella también? No. No, ese día no traía. No traía ni coche. No te digo que le dije, tú camina para allá y yo para acá. Y me pasó que se hizo así como muy viral. Me las pagaron también bien. Y esas son las notas que a mí me gustan. Y pues procuro que la que sigue sea la buena. Porque luego los personajes es bien raro. Puede ser alguien no tan fuerte. Pero si tiene una situación fuerte al momento. Pum. O sea, explota. No es tanto de... Los que venden son siempre los mismos. Los cantantes son los que más venden. De cualquier género. O sea, si viene Daddy Yankee, Bad Bunny. Todos esos sí son otros niveles. Maluma. Esos los he tomado aquí. J Balvin. O sea, también ese tipo de artistas. Fíjate, se me estaba olvidando ese mercado. También que ahorita está muy fuerte. De los reggaetoneros, ¿verdad? Sí. Están muy cabrones. Y vienen mucho a México. Les gusta mucho venir a México. Y son mamolos también. Son mamones. Sí. Sí. Pues es que... También andan con sus escoltas. De amaditos. Es que tú imagínate que 24-7... Si no los están acosando en las redes, en la calle. Lo poquito que salen. Aquí en México la gente es más tranquila y más respetuosa. Sí. Hay lugares donde no tienen piedad. No en provincia, güey. La gente se acelera más. Cuando vas a Tijuana, Hermosillo. No, o sea, catecan lugares donde no cae nada. Y es lo que yo te decía hace rato. Imagínate que es la única oportunidad en la vida de... De verlo. Una foto. Un recuerdo de él, pues. Y la gente también se excita con los famosos. Es bien raro. Ni los conozcan, se alocan y les hacen bola. Sí, porque tú sabes, como dices tú. 15 te reconocen, pero te tomas fotos con 100. Sí. Y no acabas. Y con el que ya le diste foto que fue el primero. Ahora grábame un video. Ahora... Ay, no. O sea... Sí, pues ya te viene ahí. Está mi pendejo ahí. Y luego con los paparazzis. Y luego los reporteros. Y luego dijiste algo y se malentendió. O sea, pues sí. También es agobiante. O sea, pues viven de un lugar a otro. Avión. Te subes, te bajas. México, Colombia, Estados Unidos. O sea, pues es... Sí, es bien agobiante también su vida. Pero pues también así es de remunerada. ¿No? O sea... ¿Quieres ser famoso? Es... Es lo que conlleva ser famoso. Yo no digo que es el precio porque ningún precio, ¿no? Pero es lo que conlleva ser famoso. Sí, o sea... Relado. Oye, y... ¿Tú tienes ese instinto de cuando ya... Ya te están reconociendo? A ver, ya calenté el terreno aquí. Ya me voy. Sí, no. Y soy súper paranoico, güey. A ver, tú como... Súper, güey. ¿Cómo, por ejemplo... Para empezar... Ajá. Te vas bien vestidito, vas a un lugar mamón... Sí. Te tienes que meter como con mensal. Oye, tengo que pedir. No, casi nunca. Eso es... O bueno, me voy a poner a favorita como que estoy fumando un cigarro o... ¿Soy chofer? Soy el chofer. Ajá. Este, haces... Supongo que tienes un lenguaje corporal como que estás esperando a alguien. Así como que te... Mira, ahora es fácil. A ver qué haces, tío. Quiero saber qué haces exactamente. Pues hay mucho tiempo de ocio. Oh, cabrón, güey. Mucho tiempo. Digo, no es como que te puedas poner a ver un video porque... Se te va. En ese momento se te va. O sea, ¿qué chingados haces, güey? Por lo regular yo llego, peino la zona. Pregunto. ¿Qué carro llegó? Trae escoltas, trae chofer. Todo eso es indispensable porque a lo mejor tú estás como pendejo y sacas tu cámara y tienes al chofer aquí. Entonces le vas a decir, güey, hay paparazzi. Salte por otro lado y este... No hagas pedo. Están aquí. Ya los vi. Son estos dos cabrones y vienen así y así. Vienen en tal carro. Entonces lo primero que tienes que hacer es peinar. A ese güey. Yo les pregunto a mis contactos. ¿Trae chofer? Sí. ¿Es ese? No, ese viene con otro. Ok, ¿cuál es? No, pues es ese. Trae ese y trae ese carro. Ok. Entonces me pongo en un ángulo donde yo sé que él no me ve. Porque, güey, si son tres horas, güey, pues voy a decir, cabrón, ese güey lleva tres horas ahí. ¿Qué pedo? Es que es invariablemente llamas la atención, güey. Claro. O sea, y más, por ejemplo, aquí en la ciudad. Sí, y aparte, tú tienes, tú tienes, tú tienes, perdón, tú tienes ese sexto sentido, ¿no? Cabrón, güey. De los artistas también, güey. Peor. Eh, güey, sabes, güey, este güey ya me... Ese güey es paparazzi. Quitado. Atrás de ti, hay una persona que está sacando el teléfono discretamente. Sí. Y empieza a... Sí, sí. Ya sabes, la típica. Te tomo una... A ver, vamos a tomar una selfie, unas amigas. Están tomando las amigas, pero están tomando la foto a ti. Sí. ¿Sí me entiendes? O te están grabando. Te están grabando y yo estoy con mi pareja, según yo, tomándome la selfie, pero estoy grabando a Les Miguel. Sí. Si ya se la saben. Entonces los calientan. Entonces le dicen afuera, no quiero nada. Y ya te tienes que cuidar de que trae... O sea, tú tienes que ser inteligente y decir, no, a fuerza trae chofer. A fuerza trae... ¿O en qué llegó? No, pues llegaron en Uber. Ok, va a salir caminando. Va a salir solo. En lo que sale, que sales del restaurante, si tomaste el ampareado, vienes platicando, vienes con pareja o algo, vienes en lo tuyo. Ya que reacciones... Pero ahí ya yo ya te detoné. O sea, pero yo es horas y horas y horas. Luego hacen de que se paran. Si los puedes ver, es una gloria. Porque es... Ah, ya vienen. Pero si no, güey, cada que sale alguien del pinche restaurante... Prepara esto. No son, güey. No, baja, güey. No mames, nos van... Ok. O luego te ve alguien, güey. Se ponen a ver y se regresan y les dicen, cabrón. Ay, la pinche gente. Yo soy súper paranoico. Ya me veo alguien, güey. Ya le van a ir a decir, güey. Ya me veo el de seguridad, güey. Ya me veo el del restaurante. Porque no todos son tus contactos, güey. Puede ser tu contacto el ballet, pero el güey de seguridad del restaurante no, güey. Entonces te tienes que cuidar de ese cabrón también. Porque lo que vea va a ir a decir. Y le va a ir a decir... Me ha tocado, güey. Que han salido capitanes y meseros a corretearme, güey. Para quitarme la cámara, güey. Y ni una pinche propina les dejan, güey. Pero yo, o sea... Dices, güey. Son capaces de todo, güey. Con tal de quedar bien con el cliente... Eh, ya le quitaron la cámara, güey. Y le dimos unos... Y tú ya todo madreado y así. La gente es muy que da bien con los artistas, güey. O sea, si le pueden hacer ahí eso. Que el favor y la faramalla lo hacen, güey. O sea, yo siempre la llevo de perder. Porque la gente siempre está al lado de ellos. Y es normal, güey. Es lógico, güey. A mí me ven como... Lo mío lo ven como algo malo. Está escondido. Porque está tomando fotos. Una vez también me pasó, güey. Que estaba tomando fotos. Y un señor me vino a decir... ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué estás tomando fotos? Le dije... Pues te vale madre, güey. Estoy trabajando, güey. O sea, me dejó ir a los madragos, güey. O sea, de repente me empezó a pegar. ¿Y me hagan reportos? No, y terminamos arriba. Hace una patrulla él y yo, güey. O sea, tú no sabes... Y también entiendo que la gente dice... ¿Por qué está tomando fotos? Es secuestrador. Yo siempre le digo... No mames, güey. Si te fuera a secuestrar, güey. Ya te hubiera levantado, güey. ¿Qué chingas te voy a estar tomando fotos, güey? No mames. Ahora, te digo. Cuando son autoridad, yo me identifico. Sí, oficial. Soy reportero. Soy de tal lado. Estoy haciendo esto. Estoy tomando a tal artista. Ah, es que ya nos avisaron las cámaras. Que llevas tres horas aquí, cabrón. ¿Qué estás haciendo? No, jefe. Ah, ok. Nada más con cuidado. O sea, pero es una autoridad, güey. Con quien te estás identificando. Yo sí respeto a la autoridad. Y no, sí, mire. Y así. Ok, nada más. Saben que no te pueden hacer nada. Entonces ahí, pues, ya estás más tranquilo. Pero sí, sí es todo un show llegar. Escautear la zona. Ver por dónde va a salir. Si el restaurante tiene salida VIP. Si tiene salida por otro lado. Todo, todo, todo. Tienes que preguntar. Y me ha pasado también que bajo por la cámara, levanto y ya se fue. Chingo a su madre. Ocho horas, güey, esperando y se te fue, güey. Así es esto, güey. Pero pues no siempre ganas. Pero es lo que conlleva el... O sea, el jale, güey. Porque artistas como Luis Miguel saben, güey. Dan dos pasos y piden la camioneta aquí, aquí, a 10 centímetros, cabrón. Oye, en los hoteles también se prestan mucho los informantes, ¿no? No, es más complicado. Ahí sí cuidan más a... Digo, pues, de ley tienes que llegar a un hotel, güey. Sí. Sí, pero, por ejemplo, los hoteles ya tienen toda una logística. O sea, todos los hoteles tienen muchas salidas. Entonces, no es lo mismo que llegue, no sé, la selección, ¿no? Que, pues, son un chingo, güey, salen y a uno agarrarás. Aquí llegue, por ejemplo, Shakira, güey. Ahí desde la disquera ya traen una, una, este, ¿cómo se dice? Todo un plan por dónde va a entrar, por dónde va a salir. Luego sacan camionetas falsas, güey. Te hacen creer que va en una y ahí la vas siguiendo como menso, güey. No, pues, vienen otras, se desvía y se la llevan. Y sí, sí, aplica la del doble. Sí, también. De que una chava, que es eso, como que se va tapando la cara con una complexión. Sí, 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 al momento, sí. Y ahí van a la camioneta, se van y tú vas y ella se va en un carrito más sencillo. No, no en un carrito más sencillo, se va en otro, pero sí también la aplican. O sea, pues, también tienen sus mañas para, ¿no? O luego también para esconderse de los fans, güey. Porque si tampoco les gusta que, que salgan y los estén esperando, pues, también. Sí, fíjate que aquí me tocó, ya ves que está el estacionamiento acá a un lado. Ajá, sí, sí, sí. A ver, ojo que fulanito de tal, no supe quién era, pero que era un famoso. Y lo estaban grabando, güey, de hecho. Y el güey agarra una lamparota, güey, se las tiene en frente. Usted rompe la imagen. Ajá, y dije, ah, caray, yo estaba viendo, güey. Vi como, como todo el momento, güey, la per... O sea, no el artista, sino la persona, estaba el chofer y atrás... Ajá. Esa es una lámpara. Sí, esa también. Con la lámpara. Con la luz, para que ya no se vea nada. Te queman la imagen. Sale la más la pinche bola blanca. Y no, pero es una lámpara, un mamalón, güey. Sí, sí, claro. Todo, o sea, se alcanzaba a entrar por ahí, por la puerta. Pero imagínate quién era que ya traen hasta la lámpara lista, güey. Sí, o sea, ya se la sacan, güey. De que, ay, fulanito, ya se fue. Porque cuando yo iba bajando, por mi pedido de que me llegó de Rappi, de una del hotel, ya se fue. Eh, ay, no, se fue. Y yo, bueno, eh, 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 para acá, para acá. Y mire esa acción. Y tú, no, yo aquí sigo apenas. Oye, gana con el Rappi. ¿Te refieres a mí? Aquí están sus... ¿Qué vamos a subir? No, sí, ¿a poco los hoteles sí ya se reservan un poco eso? Sí, porque, o sea, son clientes... Imagínate que, por ejemplo, Maluma suba en sus redes. Nunca se hospeden en tal hotel porque me hicieron esto. Le pega un quemón internacional a un hotel de ese calibre. Entonces, ellos sí cuidan más. Y tú también sabes, o sea, a mí hay restaurantes donde en 15 años jamás me han hablado. No, flaco, no podemos, güey. No, me corren, güey. No, está prohibido. O sea, sí hay lugares que sí, sí cuidan mucho. ¿Cómo van a saber, güey? No, yo no te voy a poner dedos. No, pues es que los amenazan. Cuando es así, es porque ya pasó algo ahí. Algún paparazzi ya hizo una pendejada, llegó un pedo con algún artista, algún artista ya se quejó. Porque es lo primero que hacen. No, no, no. Alguien de aquí le habló. ¿Cómo saben que estoy despedado aquí? Y luego no, luego es su misma disquera, sus choferes, su misma gente. No, no, el manager se está quedando allá. Sí, sí, sí. Y eso lo hacen como una forma como de traición necesaria. No, es... Por ejemplo, que mi manager me diga, haz entrevistas, cabrón. Y yo, no, no quiero. Y yo no quiero, porque al final de cuentas el que manda es el artista. Sí. El que manda, porque es el que le paga el manager. Ajá. ¿Ah? Entonces, no, no, no. Y el manager, güey, pues, ¿cómo quiere que opere, cabrón? Pues, no quiere dar entrevistas. ¿Qué? Ebe, Artur. Sí. Chíngatelo. Cáiganle ahí. Está haciendo la pendejada. No, va a ir a darse una vuelta a la plaza. Va a ir a darse una vuelta a la plaza y cáiganle ahí, entrevístalo y hazlo enojar a una mamá. O algo que... Ajá. O házmelo quedar bien, pues, también. Depende de lo que quiera. Ajá. O sea, ¿sabes qué, güey? Que está comprando ropa, que ahora ya le invierte a su lanote, que va saliendo de Louis Vuitton. Ay, cada vez de esas si te gustan, güey. Sí, esto. Pero no comprando pan. Y que luego después, a ver, ¿cuánto se gastó en este Christian Newbotín? ¿Cuánto trae en el outfit, no? Sí, pues, a la gente le mama eso, güey. De hecho, hacen hasta videos afuera de los santos. A ver, ¿cuánto tienes en tu tenis? A ver, ¿cuánto tú tienes en tus pantalones? No, y en este mundo, güey, así detectas. Así, güey. ¿Quién trae fake? ¿Quién si le invierte? ¿Quién trae lana, güey? ¿Quién ahorita quisiera gastar lo que puede en la Louis Vuitton, güey? Es que ya lo que no puedes ocultar es el dinero, güey. Sí, sí, sí. Por más que la quieras decir, no, yo soy bien humildito. Y, por ejemplo, esas notas también les gustan a los artistas, güey. Ay, agarraron saliendo con 20 notas de Louis Vuitton. ¿A poco tú crees que dicen cabrón? Claro, güey. Imagínate, vimos al Woodward con... En sus zapatos son 20 mil. Ajá. En sus pantalones tanto. Y suma un total de su outfit de 150 mil pesos. Más lo que trae cargando. Entonces... Todo lo que compró. Esa... Eso... No... Yo no creo que haya un youtuber, un tiktoker famoso o futbolista que le moleste eso. Lo vimos saliendo de su camioneta a 2023. Ajá. Y es de tal. Bueno, pues, ya, güey. Sí, sí. ¿Por qué? Porque te da estatus, pues. Claro. Eres pudiente y al ser pudiente, pues... Te abre muchas puertas y el estatus, pues, es eso, güey. A lo mejor lo que hablábamos hace rato, a lo mejor Adela Micha dice... Mira, no está tan piojo, pues vamos a colaborar con él. No, sí, tráetelo. Porque ya... Yo, la verdad, yo, al... A la experiencia que tengo, hasta, entrevistando gente, sí lo sentí como que vamos a generar polémica. No, güey. Yo, yo soy... No, no amigo, güey. Porque, pues, amigo, no mames. Pero, o sea, he estado con ella y no, güey. Estaba emputada, güey. O sea, más bien, ¿sabes qué creo que pasó? No le supieron decir quién era. Ah, ok. Y el otro se soltó a yo. Pa, 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 pues, güey, lo que él platica. Pues, es lo que es, pues, sí. Lo que hizo. Literal, es lo que él es. Y la otra dijo, madres, güey. O sea, yo de entrevistar a Gandhi, güey, a ta, a presidentes, y de repente le estoy dando apología. ¿Sí me entiendes? Ellos traen otra escuela de lo que no se podía, de lo que era prohibido, de lo que está mal. Y al momento, güey, se le ve como, no, mami. No, ¿cómo puedes justificar? No, no se justifica. Es que soy humilde. No. Güey, es alguien que ha entrevistado a políticos, presidentes. O sea, es alguien a quien no te majeas, güey. Sí, mon. Te lo digo porque yo, o sea, te digo que yo hago pocas cosas como estas porque también... O sea, que está cabrón que te entrevista ella. O sea, si te entrevista ella es porque te va a conar el toro por todas partes. No, y porque tú sabes a lo que vas. Si cagas el palo, pues. Sí, no, y sabes a lo que vas. Te digo, pues yo terminaba. Güey, yo le dije, te he tomado fotos y ahí te digo, mándamelas, cabrón. O sea, y pudo haberlo tomado mal, ¿no? No, le caí bien o no sé. Pero después me invitaba a sus aniversarios y todo, güey. Pero yo que la conozco, dije, no, güey. Sí, o sea, ahí yo creo que fue culpa de su gente que está bien viral, güey. No, con el bus grillas y así, chingón, tráelo. Porque yo cuando llegué, güey, no sabía quién era yo, güey. O sea, no es de que, ah, va a venir Arturo, te estudia, te lee, te busco. No, ni madre. ¿Y qué haces, mijo? No, me va a gustar. Hijo de tu madre y así. Entonces yo creo que lo que pasó es que su gente literal se lo sentó, güey. Y ya cuando empezó el otro a hablar, pum, pum. Aparte ya tiene una imagen, pues, de que política, políticamente correcta. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Gente de ese tamaño, güey, sí ya tiene más que perder que ganar, güey. O sea, ¿cuántas visualizaciones? No tiene más que tu video, güey. No, no, pero sí, pero sí tuvo más que las entrevistas que ha hecho. Sí. Eso sí te lo puedo asegurar. Exacto, güey. Entonces, pues, es un pinche, pierdes ganas, güey. O sea, te viste mal por el nivel de periodista que eres. Porque vienes de los medios serios, tradicionales. ¿Tú cuándo la habías visto afuera así de sus casillas? Y eso le afecta a su imagen. Con esta chava, la Mars, también. Y aún así fue más fresa. O sea, no se enojó. Ay, que estaba enojada, güey. O sea, estaba realmente enojada. Y te digo, yo que la conozco, no, güey. Ella le hubiera dicho, no lo quiero que se sienta aquí. O sea, no trae con qué, güey. O sea, no me vibra, güey. No sé cómo la hayan editado. No sé si fue al principio. No sé si fue ya al final. Porque tú ahorita puedes acomodar a lo mejor esto. Ah, pues, esto está más flojito. Lo meto primero. Lo fuerte lo dejo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. No sé cómo haya sido con ella. Entonces, no es tan fácil que... O que él haya pedido ir con ella, güey. O sea, ¿sí me entiendes? O a lo mejor sí. Y de repente se dio. Y ya cuando se dio cuenta con quién estaba hablando, dijo, qué chingados estoy haciendo, güey. Porque se... Te lo voy a enseñar como real esta enojada. Te voy a decir, mira, así, 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 güey. O sea, porque fue grosera, güey. Y ahorita, por mucho que yo te cague, te cague lo que haga. O te cague lo que te esté diciendo. No, soy tu invitado, güey. Hijo de su hinche madre. Ahorita que se va yo. O no saco el hinche vodka. Me acabas de hacer recordar algunos podcasts que no he sacado, güey. Pues es que no pasa. Este hijo es hinche madre. Le estoy preguntando una cosa y me lo contesta otra. Sí, güey. O estaba hablando... Ahorita que hablamos de esos temas. Ajá. Me ofrecieron un invitado, güey. De hecho, lo dije en el podcast de Roberto Martínez. Ajá. Me ofrecieron un invitado que es un personaje conocido en Sinaloa. Ajá. Que supuestamente es muy conocido, que conoce muchas personas y que me iba a platicar muchas historias de esos temas. Que él ya sabía que iba a platicar y que ya pidió permiso allá para arriba. Ajá. Pues si le pidió permiso a fulano de tal... Ya no hay pedo. No hay pedo. Pues que le diga que va a salir conmigo y él ya me conoce también. Ya traía la bendición. Todo ya estaba... Uy, yo vine emocionado. Yo de que quién... A pelar la verga a todos. Así como con el Arturo Gallegos, chica. Sí, a huevo. Entonces, este... Eh... ¿Ya se llega el día de la entrevista? No, yo no sé qué es... No, yo no conozco... Así, desentendido totalmente. Ay. Y luego le preguntaba una cosa y me contestaba otra. Estaba haciendo un ruidajero, güey. Ahí era. Qué cosa. Ay, sí. Así. Y luego... Hay algo que hago yo también. Que lo hago. Que es hacer esto. Es como... Sí. Jugar con mi tenia así como lo tengo como que entresalido. Y de repente ya es que... Se cae. Ajá. Pero cuando no hay alfombra suena más ojete. Sí. Estaba una persona que estaba haciendo eso, güey. Se cuchó como más de 20 veces así que caía el tenia en el piso. ¿Y no lo paraste? De, oye, estamos grabando, espérate. No, porque yo ya estaba bien decepcionado. O sea, yo ya sabía que... No lo ibas a sacar. Haz lo que quieras. El pie así, que lo traes así. Ajá. Y de repente... Se le cae. Ajá. Taz. Otra persona se pone a hablar por teléfono ahí. Yo ando con... No, sí, andamos... Y se escuchó. ¿Se ganamos con el bus, güey, güey? Algo así. Porque lo publié y ya pudo haber hecho Córtalo, güey, no. O no, no. O sea, esta mano... Ah, pero en vivo. O yo me veo mal, güey. No, no, este... No lo saquen, güey. Y no, güey. Pues, o sea, dijo, pues, de lo perdido lo recuperado, güey. Pues, los pinches clics, ¿no? Pero de hecho, voy a grabar con él, de hecho. ¿Ahorita? Mañana. Otra vez, o sea, ya... Otra vez. Es que ya se hizo... Ya... Se anda fuerte, ¿no? La gente lo pide mucho, güey. Y no te pasa así que ya después dices ¿De qué hablamos? ¿O ahora qué? No, créeme, con ese... Con ese bebé no... Nunca vas a terminar de... Es que es gente que vive... No, es que... Es que no... No vas a hablar nomás de ese tema, güey. Eso... Sí. Tiene temas... No tienes una idea. No, y ahorita que es viral, por ejemplo, que él te diga... Oye, vino el Arturo y él y yo creíamos... El Arturo creía que no. Yo creía... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y ya de ahí también sale. Sí, sí, sí. No, no, sí. No, nos vamos a grabar un rato porque vamos a hablar de los animales exóticos. Que han tenido muchos y eso. Oye, pero bueno, carnal. Ya se nos terminó el tiempo. Nos dejamos un poquito ahí... No sé, nos ejecutamos a Ninel Conde. Pobre, perdónanos, Ninel. A la... Adela Micha. A todos. Hablamos de Adela Micha. Adela, de las fotos. De todo, de todo. Aquí se habla. Es que eso... ¿Para qué invites a alguien si no va a platicar? Sí, pues... ¿No? Sí, pues tienes que... ¿Qué salir? De hecho, pues a veces cuando uno pregunta... Tal vez no es muy formal preguntar cantidades. ¿Y cuánto te pagan por esto? No, hay gente que no, pero... Pero siempre se pregunta antes. Pues oye, ¿te puedo preguntar eso? O sea, es que no... Esto, esto, esto. Porque hay podcasts que me dicen... Oye, tengo una polémica ahorita con mi esposa que me mandó. No, no, pues no, no, no. No tocame ese tema, hermano. Además, ni lo iba a tocar, pero qué bueno que me lo dices. Y ya. Y ya no tocamos. O sea, hay que respetar al invitado también. No, yo te digo que yo siempre que me invitan platico de todo para que la gente no tenga esa mala imagen de lo que hacen es malo, escondido, prohibido. Y aparte lucran con la privacidad. No, lo explicaste muy bien, güey. O sea, ¿cuál es privacidad? Si estás en vía pública. O sea, ya hablamos de que si tú metes una camarita, como que dijimos... La metes al baño. Yo te dije que está mal. Y que yo no lo hago. Donde Sherlyn se va a cambiar. Ajá. Cuando estaba la novela de 406, que estaba más chido. Soy bien amigo de Sherlyn. No, no. No, no, pues un ejemplo, ¿no? Ajá. Es que yo creo que todos en algún momento fuimos a Amor Platónico de Sherlyn, güey. No, o sea, digo que te la voy a presentar y la voy a traer a... Ah, ok. Para una entrevista. Sí, sí, sí. Para decirle... Desde que te comiste la cucaracha, eres Bicruz, ¿no? Ah, de esta Alicia... Elisa antes del fin del mundo. Elisa antes del fin del mundo. Esta película estaba muy chida. Sí. La fui a ver al cine que la tenía como unos nueve años o diez. Un pedo. Sí, desde ahí vea y ahí sigue Michelle. De que se van a saltar a un lugar, ¿no? Con una pistola. Ajá. Ah, está muy malo. Y con ella sí te puedo platicar porque ella no tiene pedo. Hay que entrevistarla. Sí, sí. Hay que entrevistarla al que arremangue machín. Va, va, va. Imagínate que ahorita que decíamos eso. Bueno, pues le pusimos una camarita de Sherlyn Camenos en el baño. Sí, no. No, no, no. No, y es lo que te digo. Yo sé que está mal y no lo hago. Eso sí es. Porque no es de... Ah, está mal, pero sí lo he hecho, güey. No, no, no. Sí lo he hecho. Oye, hermano, pues algo que te gustaría agregar ya para finalizar. Pues nada, amigo, que aquí andamos. Este, si me quieren seguir en mis redes, solo tengo Twitter y tengo Instagram. La verdad es que no las manejo mucho, pero si quieren platicar, preguntarme algo ahí, este... ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram soy Arturo Gallego 0102. Y en Twitter soy ArrobaNoSoyPaparazzi. Sí, ArrobaNoSoyPaparazzi. Ahí, editor, pon ahí temas, ¿no? Ponlos así en una imagen, chicos, para que se vea. Como de que tira o flashazo. No, no, que se vea para que la sigan, pero igual ahí la gente lo pone en la descripción. Y ahí, si se quedaron con alguna duda, yo contesto, yo platico, yo echo relajo, hombre. Para eso estamos también aquí, para echar relajo. Todo muy interesante la plática de el paparazzi. Que este video, ¿cómo le vamos a poner? Mi vida como paparazzi en México. El diario de un paparazzi. Paparazzi. Y le voy a una fotografía así. ¿Te habías tenido con el chalequito y todo, no? Sí, pero pues ya no hubo tiempo del chalequito. Igual la otra lo traigo. Muy bien. Y bueno, mi gente, pues espero que les haya gustado este episodio. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.